Este es Podcast of the Wind Fish por Zelda Fans Monterrey Tu podcast desde Elena Uselda por excelencia Anécdotas, teorías, noticias, música y muchas cosas celderas más Los dejamos con sus gilianos favoritos, sus anfitriones Jerry y Eve Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hola que tal amigos de Zelda Fast Monterrey Yo soy Jerry y este es el episodio número 55 Ahí está mal puesto, yo me equivoqué Es el episodio número 55 Level 3 Manji Este Ha ubicado en The Line of Zelda 1 Por si alguien no lo ubica todavía Este Ah caray, tengo doble, tengo doble, tengo doble feedback, perdón Este, y pues bienvenidos a otro episodio del Podcast of the Wind Fish Yo soy Jerry, ya lo dije Y estoy acompañado de, primero que nada, de mi gran amigo Ahora déjame los desmuteo Los voy a desmutear muchachos, bueno ellos no me escuchan Pero yo si los escucho, así que los voy a desmutear Hasta que lo cachó la migra de Facebook Y ya lo cachó la migra de Facebook Lo siento Sí, pues ya se tuvo que Destapar ¿Quién se destapó? Eh, Starbuck No, 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 mejor ya no digas nada porque ya estamos en vivo Ah caray, avísenme Ya estamos en vivo, estamos en vivo, estamos en vivo Eso no pasó, eso no dijo nada y nada Este, bueno, a quien estaban escuchando era ni más ni menos que a León León, ¿cómo estás? Muy bien, qué bueno que me invitaron de regreso Después de no poder estar en los últimos podcasts ¿Hay una razón en específico por la cual no pudiste estar? Uh, que te va a bajar el suelo No, 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 es que yo lo sé Yo lo sé Un momento, ¿ustedes les pagan? No No, no, lo digo porque yo sí sé, pero también para que la gente sepa y no la vaya a regar Ah bueno, yo la neta no quería, no he tenido oportunidad de jugar el nuevo Age of Calamity Entonces no quise ver lo de los spoilers ni nada Entonces preferí no involucrarme en los últimos dos podcasts que no tenía nada que aportar realmente Ah, ya veo Muy bien, muy bien Gracias a Oscar Cortés Cordero que le dio follow a la página Muchas gracias Oscar Cortés Este, gracias a esas 20 personas que están en vivo Este, muchas gracias Este, y sí, pues entonces León no ha podido jugar Age of Calamity y pues prefiere no tener spoilers, ¿no? Entonces, este, pues vamos a darle tranqui por ese tema Vamos a hacer de cuenta que Hyrule Age of Calamity no existe ahorita Para no, para no spoilear a la gente Sí, gracias, yo tampoco lo he jugado ¿Ves? Lin tampoco lo ha jugado Entonces se cuenta que no vamos a hablar de él esta vez Por si la gente llega Te escucharon Es que es capaz de que la gente al rato llega y dice de que Ay, este, ¿qué te pareció Age of Calamity? ¿Es canon o no habla? Y nos van a querer sacar plática y pues De una vez avisamos, no vamos a hablar de ese juego De una vez avisamos Sí, exactamente, no vamos a hablar de ese juego Porque ibas a repetir lo mismo Si hubiera en comentarios de Age of Calamity, va a haber tabla Así es, no, un ban seguro Va a haber ban Sí, va a haber ban Este, y bueno, este, quien estaba platicando Bueno, quien estaba hablando ahorita, que me interrumpe Eh, pues, interrumpiéndome como él sabe solo Este, Eber ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a su Podcast of the Windfish Ojalá lo disfruten Y vamos a hablar cositas muy divertidas Así es Adelante Muy bien Y gracias a Pablo Solano Dice, joder, amo este podcast Muchas gracias, Pablo Yo también lo amo Mira, nada más porque dijo eso Vamos, vamos a fijarlo Vamos a fijarlo Sí, sí, sí Ahí está fijado Si quieren que fijemos su comentario Pues pónganse unas, unas cien estrellitas O algo así No es cierto Pónganse la de ¿Cómo era? Pónganse la del Puebla Pónganse la del Puebla Pónganse la del Puebla Y me encanta mucho su amor por la saga Lo podemos ver tanto en sus cosplays como en sus streams que tiene ella en su propio canal de Facebook Este, y otro tipo de publicaciones que hace Este, y pues a mí me da mucho gusto tenerla aquí por fin Después de mucho tiempo Se nos hizo Y es ni más ni menos que Lynn Bam Hola, Lynn Hola, chicos Muchas gracias por tu forma en cuenta Me siento importante Pero ya eres importante Eres muy importante Sí, ya Una, una, una A mi mamá De hecho, está muy padre porque Ya te conocíamos desde hace tiempo atrás Y hasta apenas ahorita Fue como que Ey, ¿por qué? O sea, ¿por qué no te has juntado con nosotros? Ven, ven para acá Y listo, aquí estás Sí, yo Y de hecho, este No, 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 adelante No, sí, que yo estoy muy impresionado de que El primer encuentro que tuvimos con Paola fue en el 2013 Y es hasta ahorita que estamos teniendo contacto así bien bien con ella Y la estamos invitando a podcast y todo Pero, ¿en dónde estuviste todo este tiempo? Cuéntanos ¿En las rocas o qué? O sea, definitivamente no sé O sea, yo fui acá como que con una gran ilusión Y de hecho, ahí voy de que metiendo a mi hermana Ay, pues van a hacer de que Vamos a actividades antes de la sinfonía Ándale, acompáñame En aquel entonces creo que tenía como 16 años Todavía estaba más Güey, que ahorita Oigan, ¿es family friendly esto? Porque, oh Dios Es una mal hablada Pues mejor me calmo Este, pues no, esto no es family friendly La verdad es que somos muy mal hablados todos aquí Ah, genial, excelente Me siento inclinada Entonces sí Si quieres decir malas palabras, adelante Este es tu espacio Excelente Perfecto Se puede todo Bueno, pues vienes a Chipi Chiquita sumar de todos Y les banean El directo Ya sé Toma dos baneados Ya sé No, no, no ¿Es que sí es? No, pues digo Pues tenía 16 Estaba pues más puñetas que ahorita O sea, por sí O sea, ahorita ya son A ver Siete años Desde aquel entonces Y pues yo todavía me siento bien pendeja Pero pues como quiera O sea, en ese momento Yo nunca me di a luz Porque siento que no estaba lista Yo como que para eso Además La mentalidad de Ay, es que Pues no De los cosplays, por ejemplo De que Ay, no tengo dinero Pero pues después cuarentena Y pues dije Bueno, pues con lo que hay aquí en la casa Y ahí ya empecé Este Pero sí me alejé mucho de Pues como que todo este Ámbito de videojuegos y todo Por un tiempo Por mi seguridad De que es que estoy bien pendeja Ay, no sé jugar Pero yo dije Nada, chingues a madre O sea, me gustan O sea, ni modo O sea, a lo mejor sufro más que el promedio jugando Pero no pasa nada O sea, aún así Se disfruta Si lo disfrutas Y te diviertes No pasa nada No importa La neta La neta Metal Gear Pero nunca dije Pero nunca dije que yo era El mejor jugándolo Pero En ese momento En ese momento Algo dentro de esa persona Se rompió Es como en ese capítulo De How I Met Your Mother Que Escuchas el sonido De De un vidrio Rompiéndose Así 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 sentí Así sintieron esas personas Más bien Así como que Ay, ese güey no juega bien Pero yo me divierto mucho Y pues Me vale Entonces Con que tú te diviertes Me hubieras dicho Es que no juego mal Lo hago por el contenido Exactamente Oye Pues muchas gracias Muchas gracias a Francisco Flores Zurita Que nos ha enviado 50 estrellas Muchas gracias Francisco Dice Por la invitada especial Vámonos Pinea ese comentario Mi compa Hay que piner Ay, ya lo pineaste Muy bien Muchas gracias Este Y pues sí Yo me acuerdo Que Perdón Te hicieron una sesión de fotos Con tu cosplay Así como nosotros te conocimos Con tu cosplay De Link De Minishcat Y de eso Sí, de hecho esa vez Estuvo como que bien loco O sea Yo no esperaba realmente Como tener O sea Ser el poco En ese momento Yo fui como que en cosplay Porque En una convención pasada Yo me había comprado A mi eslo Entonces Fue como que Ay, estoy muy bien en cosplay Entonces ya Le digo a mi hermana Pues ayúdame Como que Hacer el disfraz Y me iba a coserlo Y todo Y ahí a la mera hora Un día antes de hecho Una noche antes de la sinfonía Estábamos haciendo eso Este Y al día siguiente De que Ay no, qué padre Y yo Ah no, pues gracias O sea De que bien casero Y a la mera hora Y la gente De que No, qué padre Uno a veces Como que sus expectativas Uno mismo se hace menos Pero al momento de que Este O sea Uno como fan Lo ves y dices Ah no manches Está con madre Está bien cool eso De hecho el periódico Bueno no sé si No, no quiero decir Este Marcas No, dilo No pasa nada No pasa nada No pasa nada El periódico de Jairus También de que No, de que te podemos tomar Una foto para publicar No sé qué Estamos tomando Fotos a los cosplayers Que vienen aquí Y yo No, sí Con ganas Y también Otra persona Que hecho hace poquito También retomé contacto Era un fotógrafo Que no es de Nuevo León O sea Vino de Nada más de visita Por la sinfonía Y Y también Algún día hay que Armar una sesión Total Todavía hasta la fecha Ni se ha hecho Pero pasó lo mismo ¿No? De que yo Incluso pues me perdí Por ahí Y ya otra vez Retomando Pues Esperando también El momento de que Ya se pueda dar ¿Verdad? Por cuestiones de la situación O sea Actual Sí, es entendible Ahorita no es probable Pero Pero sí Realmente fue como que Muy chida La experiencia Y de estar rodeada De Pues de todos ustedes ¿No? De gente que Que disfruta De lo mismo ¿No? De hecho Las veces El live anterior Que hicieron Lo de la demo De Ocarina Y todo A mí me hypeaba más Porque los escuchaba Ustedes bien hypeados Y como que me emocionaba más Y me explico O sea Yo sabía que bien emocionada Sí Sí Es que sabes Esto Es que ese demo Es oro puro Y de hecho estoy trabajando En un guión para eso Espero que ya la próxima semana Podamos subirlo Va a estar bien chido el video Nos estamos tardando Porque hemos visto Que muchas personas Ya están subiendo Sus propias versiones Pero la nuestra Va a quedar así Como que vamos a analizar Hasta el pelo blanco Que le salió a Link En la cabeza En vez de ser güero O sea ¿Por qué le salió el pelo blanco ahí? Todo lo vamos a analizar Pero fíjate que Regresando un poquito A esa reunión Bueno Para poner un poquito En contexto El ¿Cuándo fue? Noviembre Diciembre del 2013 Uh Hace un chingo de tiempo ya Hola Jean ¿Cómo estás? Este En diciembre del 2013 Vino la Sinfonía de Zelda Para acá Para Para Monterrey Este Y nosotros hicimos una reunión Previa A la A la Sinfonía Como eso de las 3 4 de la tarde La Sinfonía era como a las 6 Hicimos preguntas Hicimos Conocimos a todos Me acuerdo que los pusimos A todos en bolita En ruedita Perdón Y empezamos a platicar Con cada una Este Y ahí Ahí conocimos a A A Lin Con su cosplay De Link Y de Y de Esro Y Esta persona Que te tomó fotos Del periódico de Hyrule Extrañamente Yo lo tengo en Facebook No sé por qué Me hice amigo de él En Facebook Y ahorita Es otra persona Completamente diferente Creo que a Jenny Le gusta hacerla No sé qué pasa Con su vida No lo sé Pero Eso es posible Creo que sí Es decir Como que se fue Más por el lado Del cine Que del videojuego Pero bueno Pues cada quien Pero sí Este día Como que No sé si Ever sentía Lo mismo que yo Se escuchó muy hot Eso pero A lo que voy Es que no sé Si Ever sentía Lo mismo que yo Pero como que Ya me acostumbresco Bueno está bien Pero como que Sentíamos como que Iba a haber un tipo De rivalidad Entre el periódico De Hyrule Y nosotros Este Que a fin de cuentas Pues vale Vale madre todo Porque el periódico De Hyrule Es mucho más Grande que Que nosotros Porque ellos Solamente son una página De memes Y nosotros Hacemos cosas Y la gente Y la gente Le gustan más los memes Que las cosas Hechas con Con amor Y dedicación Y sudor Exactamente Este Este Si Pensábamos Que iba a haber Como un tipo De rivalidad Y yo como que Para tratar De bajar Esa rivalidad Yo le dije Al chavo De No Alguien Alguien del periódico De Hyrule Contactó la página Y yo le contesté Y me dijeron Oye podemos Somos el periódico De Hyrule Podemos ir a tomar fotos Y yo si Como no Y hasta le dije De que Si quieres Tú sale al video Con nosotros Y la chingada Y es ese mismo chavo Por eso Por eso me agregó A Facebook Este Y yo si quería Así como que Bueno Si Si podemos Como que Eliminar Ese tipo De Rivalidad Que Pudiéramos Tener Con el periódico De Hyrule Podríamos armar Una alianza chida Pero Nunca Nunca sucedió Nada Y ellos Se dedicaron A subir memes Y nosotros A hacer contenido Y pues Cada quien Cada quien Por su lado Este No Y ahorita Tocando El tema De los grupos O sea No estamos Y también Aquí hace rato Como que dudaste En mencionar El periódico De Hyrule O sea Nosotros no tenemos Ninguna falla Con ningún grupo O sea No pasa nada Al final le cuentas Todos somos fans De una saga Que nos gusta bastante Entonces Pues No pasa nada Todo tranquilo No pasa nada No pasa nada Si así que Tú No te preocupes De hecho En la última convención Que fuimos Que Uff No manas Que ya Va a ser para 2019 No manas Este Pues ahí le dimos chance Gracias a Kari Que le dio like Este Le dimos chance Se escuchó a mi enganche decir Le dimos chance Pero eso fue lo que pasó Le dimos chance Al canal de YouTube Este de ¿Cómo se llama? El reino El reino de Hyrule Este Le dimos chance Ahí que se anunció un ratito Pero yo así como Que Estos güeyes Que como el meme De 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 este Ryan Gosling Que nomás Se te cae Y nos Como que Ah si Como que ellos Que son Este Pero le dimos chance Entonces aquí No hay No hay No debe de haber Ningún tipo de Rivalidad Este Somos Todos somos Uno mismo Wow wow Somos compas Dice Cristian Uno no sabe Hay cada cosa Dice El chavo Dice Cristian Omar Hernández Dice El chavo es un mod Porque la dueña Que administraba Ni se metía con nadie Ella solo se dedicaba A ver información Y ya Ah Supongo que habla Del chavo Del periódico de Hyrule Si Me imagino Este Pero bueno No Si Y Me acuerdo mucho En el video No sé si tuviste Alguna vez El video Link que hicimos Sobre ese día Si Si Sales mucho En los créditos Porque De hecho si Me pasaron como Diez fotos tuyas Y yo puse casi todas Y Por eso yo Yo te tengo Te tenía bien Bien ubicada Cuando Hiciste tu reaparición En nuestro grupo Y de hecho Cuando fue Cuando fue otra vez Que como que te volví a topar Por decirlo así O sea Como pasó No me acuerdo Solo de repente Sé que ya De repente ya éramos amigos En Facebook Y Y ya Pues mira Según yo recuerdo Apareció En el grupo de Facebook De Celafaz Monterrey Este Una foto tuya Y creo Y creo Estoy casi seguro Que era Link De Minishcap Era tu cosplay De Link De Minishcap Y todo Todo el mundo Te empezó a dar like Y yo me acuerdo Que vi la foto Y yo Es esta niña ¿Cómo se llama esta niña? ¿Cómo se llama esta niña? Porque decía tu Tu nombre de Lin Bam No decía tu Tu nombre de pila Y yo así Ay ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y luego Spirit Saludos a Spirit El buen Spirit Dijo Ah yo sí sé quién eres Y se me hace raro Que tú Que tú no participes Más en este grupo Y luego yo me fui Con Spirit Amigo Spirit Y le dije Oye güey ¿Cómo la conoces? No No me acuerdo Cómo fue que te dijo Que él te ubicaba Y yo le dije Ah es que ella salió En un video Con nosotros hace mucho Y se desapareció Por completo Entonces ahorita Como que todos los recuerdos Vinieron a mí Con esa foto Y creo que sí es Y luego ya Este pues Me haces disculpar Pero si te estalqué Un poquito Y dije Ah sí es Sí es Y te agregué Un poquito Un poquito Sí un poquito Nada más No pasa nada ¿Quién lo ha hecho Un par de veces Exactamente Mira no es la primera Ni la última vez Que lo voy a hacer Y eso fue como Mediados del año pasado Más o menos Ah sí sí Fue como Mediados del año pasado Y sí Desde entonces Otra vez Fui como que Hay que tener A esta niña en la mira Y We have We I have you Como dice el de Betelgear Te tenemos en la mira Entendí esa referencia Sabía que te ibas a entender Justo lo estaba pensando Pero quería ver Que acabaras A ver que decías I have you Este Y si dice Manuel Gutiérrez Saludos al buen Estudiada Estalqueada Eso no se hace O ya lo hice Ya ni modo Ya lo hice Muy tarde Un poco tarde Así es Este Pero pues sí Así es la historia De cómo Nosotros conocimos A Lin Bam Hace muchos años Y luego se desapareció Y luego volvió a aparecer Y espero Yo espero No sé qué opiné Ever Yo espero Que no te desaparezcas Y que estés Mucho tiempo aquí Con nosotros Porque necesitamos Alguien como tú Tienes el empleo Bueno mira Tienes que pasar A firmar contrato En unos cuantos días Sí Te vamos a hacer La Bueno ahí me pasan Los requisitos Y todo Sí Te vamos a poner Ya la propuesta económica Ya para que firmes Y pues al rato Al rato te vamos a dar Tu gafet Que sí deberemos tener gafets Este Y tú Te registramos la huellita Para que Registres entrada Me parece perfecto Este Y pues bueno Esa fue la introducción Eh ¿Qué te parece Ever Si empezamos con Con las preguntas Incómodas para Lin? Así es En este momento Por favor Lin Imagínate que te apagas El foco Y te ponemos una luz Arriba de ti Y Listo ¿Ya te lo imaginaste todo? Sí Hasta Se escuchó que acomodó su silla ¿Te fijaste? No descubres Por favor Y Ahora imagínate Que estás Este Atada a la silla No te creas No Eh La primera pregunta es ¿Cuál es tu celda favorito? Fíjate que Esto es una pregunta difícil O sea Porque yo siento Que si me voy por nostalgia Esto quizá conteste a otra pregunta Pues mi primer juego O lo que yo conocí Pues Wocarding of Time Entonces Pues a mí me Me gusta mucho Ese juego Entonces Toda una vida Pues fue mi favorito Pero realmente ya Como que Por ejemplo Breath of the Wild Me gustó mucho Por Toda esa onda De que El mundo más abierto Y todo Pero ahorita que estoy Rejugando Mayor of Mask Si este Me dije a mí misma ¿Sabes? Creo que la estoy pensando Bastante Así como Para cambiarlo Por mi favorito Porque me gusta mucho El hecho de que Le den importancia A los Ay wey Perdón A los A los A los NPC Entonces Realmente O sea El peso que tiene El peso Como A lo mejor emocional De cada personaje Yo Yo soy muy entrada Entonces Yo Yo vivo siempre El juego Siempre que lo estoy jugando Entonces Siento muy Ay me explico Eso hace que Que empatice mucho Con toda la historia Y Hace que me guste Bastante Muy bien Ya veo Ya veo Que Que bonito Se expresó Si Si De las pocas personas Que Que se ha expresado Muy bien Así es Ay gracias Muy bien Este Entonces Eso Eso responde La otra pregunta ¿Cuál fue tu primer celda? Que fue Ocarina of Time ¿Cómo fue que la conociste? Mira Todo pasó Yo creo que era un A lo mejor En 2004 Mi familia y yo Fuimos A Estados Unidos De visita Con unos familiares Y de repente Pues De esas veces Que Pues tus familiares Estadounidenses Pues tienen más dinero Que tú Entonces Les regalaron Varios juegos A mi hermano Y a mi hermana Y entre esos Venía el cartuchito Dorado de Ocarina of Time Entonces Desde ahí Este Pues se lo regalan Y pues mi hermano Se lo pasó Un chingo De veces Y a mí me encantaba Verlo jugar O sea Yo empecé Como espectadora Y no me No me perdía Cada momento Que él estaba jugando Incluso con cualquier Otro tipo de juego Pero realmente Ocarina es como que Me marca mucho Porque yo creo que Si no hubiera sido Por esa acción O sea Por esa cadenita Como que yo no sería La misma persona Que ahorita Porque siento que Me define mucho Quién soy ahorita O sea Cosas que tengo En mi cuarto O sea Que la gente Que yo A lo mejor a veces Es una referencia De que Ah pues es que A ti te gusta Hacerla ¿No? Yo siento que Es como que Cambió mi vida Por completo Le dio el giro De lo que ahora De una parte De lo que soy Ahora ¿No? Entonces Pues ya A partir de ahí Después intento Jugar Pues por mi cuenta Y esa fue la manera En la que lo conocí Dos mil cuatro Dos mil cuatro ¿Rato después? Sí Ya había pasado Un buen rato Dos mil cuatro Pero no me arrepiento Tarde Pero seguro O sea No importa Lo bueno es que pasó Sí Es lo Es lo padre Y lo bonito A veces De De las De las nuevas generaciones Por así decirlo Que tienen un chingo De celdas Por jugar Muchos Muchos celdas Por jugar Sí Así es Por descubrir Y jugar Y todo Estaba muy chido No de hecho Me equivoqué Fue en el dos mil uno Yo tenía como Cuatro o cinco años Cuando Cuando conocí Se la pareciera Así Todo este universo Muy bien Dos mil uno Pero aún así Aunque lo haya conocido Ya hace bastante tiempo Realmente me faltan Muchos Títulos Por jugar Por lo anteriormente Mencionado De que Siento muy güey A veces para jugar Y mejor lo dejaba Porque no me sentía Apta para jugar Pero pues Eso ya Ya vale madre De hecho Mira Mientras Mientras lo disfrutes O sea Es un juego de Zelda Incluso cualquier tipo de juego Mientras lo disfrutes Aunque no seas bueno Aunque batalles Aunque lo que tú quieras Mientras Mientras te llene Eso ya Es este Vaya Lo importante Eso es lo verdaderamente Importante Así es Eso es lo importante Que tú te diviertas Y ya Que chingona su madre Todos los demás Exacto Así es Muy bien De hecho La siguiente pregunta Era Conforme a los celdas Pero como dices Que aún te faltan Algunos por jugar Voy a cambiar Un poquito La pregunta ¿Cuáles celdas Has jugado hasta ahora? O cuál Sí ¿Cuáles son los que has jugado Hasta ahorita? La verdad es que son muy poquitos Pero A ver Déjame Recapítulo Bueno Mocarina Mayeras Toilet Princess Skyward Sword Finish Cup Breath of the Wild Y bueno Ahorita Estoy jugando A Link to the Past La verdad Ahí lo tengo a la mitad Pero ahí ando Intercalando Mayeras Y A Link to the Past Ah Y también Este Bueno Tampoco me lo pude acabar Yo sé Yo sé que Mi cosplay de Hilda Dice otra cosa Pero Lo estuve jugando Y ya no me lo pude acabar Porque La consola era prestada Entonces ya lo regresé Y ya no lo acabé Entonces Es muy triste Pero Ahí está en la mitad Ok Ah A Link's Awakening También Lo jugué hace muy poquito ¿Cuál ¿Cuál versión jugaste? ¿La de Switch? Sí La de Switch Ok Muy bien De esos juegos Que Pues Te has pasado Que has jugado Hay una Diferencia Entre Es que sea Tu favorito Y que Sea Como que El que puso Algún punto y aparte O sea que digas Ok Este es mi favorito Pero creo que Este aporta más A la saga Que Los otros que he jugado ¿Cuál sería ese juego? A ver Pero en general ¿Me dices? O en mí Personalmente Sí En lo que tú has jugado O sea En lo que tú Llevas jugando Los celdas Llevas varios Ya Dicho Llevas Una buena cantidad Sí Como que Llevas muchos Sí Llevas muchos De esos que has jugado ¿Cuál es el que dices? Ok Este A pesar de que El otro es mi favorito Este Ha añadido Varias cosas Muy interesantes Y creo que No sé De los mejores Ok Bueno En este mismo momento Revoco el contrato Casualmente Se le va a acabar El tiempo A Lynn En este podcast Muchas gracias Lynn Por haber estado Con nosotros Silenciada No Yo pienso Que Bueno A mí Personalmente Skyward Sword Siento que Cuando salió Y de saber De que Eso era El principio De la saga Siento que Aporta muchísimo Más En cuanto a Información Y todo eso O sea Nos da como El No sé Cómo se dice Encapié O bueno Es como que La semillita Que dice Ah bueno Por eso Acá en los otros juegos Es esto O sea Yo siento que Sí es un juego Muy importante En la saga Por esas Las razones Pero A ver Pero ya si me voy A ir como A mecánicas O algo así Pues sí siento Que A pesar de que Pues es muy Criticado Porque Ay pues Que las mazmorras Estaban muy fáciles Se te rompen las armas ¿Cómo? Se te rompen las armas Ándale Este Pues siento que Es una muy buena Forma de haber Refrescado La La franquicia Siento que También aportó Mucho Porque ya era Mucho de lo mismo A pesar de que Muchos eran Ay pues es que Ya no es igual Que los otros Pues ¿Qué tiene? O sea Para mí yo Siento que No tiene nada De más Lo que sea Muy diferente A los demás Porque Creo que es Importante eso ¿No? O sea Que se renueve Y sentirlo Como que algo Totalmente diferente Pero con la misma Esencia No sé Ya hablé mucho Ya no sé Entonces Podríamos decir Que es Skyward Sword O Breath of the Wild Ya Como que me perdí No sé Es que Vi dos puntos diferentes O sea En cuanto a historia O sea Dije Skyward Sword Pero En cuanto a mecánicas Y eso Breath of the Wild Ok Muy bien ¿Tú Jerry? ¿Una pregunta? Ah sí Esa es la entrevista Sí Sí Ya sé Pero es que Estoy pensando Ya me acordé De la pregunta Esta es una fácil De todo el soundtrack Que tienes A tu disposición ¿Cuál es tu Canción favorita La que dices De que esta canción Es la La Mera chingonada Es mi favorita La pongo para todo Etcétera Es que Es que Esa es una pregunta Muy difícil Lo sé La pongo en YouTube Que digas La pongo en YouTube Una hora Y no me canso Ay Dios Es que ¿Cuántas me pongo De una hora? A ver A ver Déjame Déjame Hago Recuento Es que Bueno Es que Es que Se me hace complicado Usualmente Me enfoco En escuchar El soundtrack Completo De los juegos Como que Hoy tengo ganas De escuchar Pero Una canción Así que Me guste mucho Te puedo decir Mejor un top A lo mejor También Se vale No sé si Porque no sé Es difícil Escoger Me gusta mucho Bueno No he jugado Wind Waker Pero me gusta Mucho la de Bueno La de No sé cómo se llame Porque no he jugado El juego Pero pues en Smash La ponen como Dragonverse Ah sí Claro Sí Exactamente Esa me gusta Un chingo O sea Estuve obsesionada Con esa canción Por años Por años Y la escuchaba Demasiado Demasiado También Me gusta mucho Pues bueno Pero Doval Definitivamente Creo que es una De las mejores Composiciones También la de El Hay una que sí Como que Siento que Gana un poquito Más que las otras Que es la de Zelda 2 La de El Palace Esa me gusta Un chingo O sea Realmente Puedo escucharla Muchísimas veces Y no me canso O sea Me hace muy chida Esa Esa canción Y a ver Otra Otra chiquita Si yo diga Bueno Y así nos ponemos Más calmados Me gusta mucho La canción Perdóname Ya me van a volver A sacar de aquí Pero me gusta mucho La versión Del Lake Hylia De Toy Lake Princess Está muy bonita Lo siento No mira Mira Lo que pasa Bueno Ya después Te explicaremos Pero el soundtrack De Toy Lake Princess Está muy padre Sí Es majestuoso El soundtrack De Toy Lake Princess Está muy bonito Es lo único bueno Del juego Ay canay Ah bueno Y no puedo pasar Por desapercibido El intro De Ocarina of Time Es una Claro Oye Yo quiero recalcar Algo que dijo Colín Es la única De 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 la gente Que hemos entrevistado Ha sido A lo largo Del podcast O de Windfish En estos Ocho años Y tantito Este Es la única Que ha dicho Que le gusta Una canción Del Zelda 2 Nadie 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 Ha dicho Que le gusta Una canción De ese juego Porque casi nadie Lo juega O lo menosprecian Mucho Sí Yo creo que Muy poca gente Ha jugado El Zelda 2 Como para decir Que me acuerdo De esto O me gustó De esto También es como Que yo me haya jugado Ese juego Te echarían mentiras Como lo mencioné Hace rato Digo También esa canción En particular Tuvo un boom Por el He jugado mucho Tiempo en mi vida He despreciado He invertido mucho tiempo Jugando Smash En mi vida Ah claro O sea la versión Que sacaron De ahí también Fue como que Ay mames O sea es la verdad Cualquier versión Ah y también hay otra La de Dark World Siento que es una Un pinche ronón Con madre Es una de mis Más favoritos Sí Y eso es lo que ibas a decir ¿No León? Que Sí Que esa canción Tuvo el boom Por el Millie Sí Y de hecho yo Tengo amigos No tan celderos Que me dicen De que güey Yo pensé que esa canción Era original de Smash Y yo Hombre güey Es el Zelda 2 Está más viejo que tú No Es que está chido Sí Entonces sí Es algo que a mí Me da gusto O sea aunque Aunque lo hayan conocido Por Smash No es No es para Para menospreciarla Está muy buena Esa canción Y tiene dos versiones La versión De Del palacio normal Y la versión Del último palacio Que no me acuerdo Como se llama Tiene dos versiones Esa canción Y la segunda versión Está todavía Más movidita Más así Más chida Y creo que Creo que tiempo después Smash sacó Un remix De esa segunda versión Ajá En el brawl Hicieron un arreglo De la misma canción Agregando Muy ligerita Diferencia Realmente no No hicieron Una de la otra Sí No me acuerdo Que es lo diferente Pero sí Es así como que Ah Bueno Para Sakurai Fue suficientemente Diferente Para sacarle otra versión Pero está bien Quería meter la rola Dos veces al juego Y dijo ¿Cómo le hago? Ya sé Le voy a cambiar ligeramente A cómo empieza Y ya Exactamente Y muy bien Y a Berlín Cambiando de tema De la música Ahora vámonos A los dungeons A los calabozos A los templos ¿Cuál es el calabozo Que Te hizo así como que Sudar la gota fría Que te hizo Arrancarte los cabellos De la desesperación Quitando el templo del agua No 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 Ese no Se me hace así Fíjate que no O sea No Yo no lo menosprecio Ni pienso que esté como que Ah que es súper divino No Yo no siento que Es así el caso El templo del agua Muy bien Fíjate que En En Ay En Minish Cap El templo El último templo ¿Cómo se llama? El templo del bien ¿Sí es? El templo ¿Sí? Ah ya Y ese es mucho bien cabrón O sea A mí verdad Personalmente Yo me acuerdo Que cuando lo estuve jugando Batallé mucho Eh En su En su momento La verdad Ahorita ya casi me acuerdo De De como Yo solo sé Que lloré mucho En ese momento A lo mejor Para ustedes Pues no A lo mejor Si estaba Para mí no lo estuvo Este A ver A ver A ver Es que no sé Yo siento que batallo Con todo O sea Bueno no No tan así Pero sí siento que Batallo un poquito más Siempre O sea Siento que soy muy Muy distraída De hecho Eh Bueno el último Así como que Nuevo Para mí Que jugué Que fue El El Awakening También El último Por ejemplo Batallé bastante Para Agarrarle la onda De hecho Batallé mucho Para agarrarle la onda De ese juego Yo siento que El problema O sea A mí me pasa Como a la inversa Yo me imagino Que ustedes Que son pues Más grandes Que yo No 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 intento decir Que están viejos Pero Mira Estamos Apenas iba a decir No estoy diciendo viejos Bueno no me ganó La tirada Al menos yo ya estoy Acostumbrado a que me lo digan Así que no pasa nada Bueno o sea Yo no sé Desde Donde empezaron Me imagino que A lo mejor Una Link to the Past O El primer Link's Awakening Yo no sé ¿Verdad? Sí Pero brincar Del 3D Al 2D O sea Ese fue mi caso Sí fue como que Ay cabrón O sea Cómo se Juega esto Para mí sí me A lo mejor Suena muy sonso ¿Verdad? Pero Sí se me hizo como que Diferente Porque Tiene Ligeramente Una esencia Diferente Por el tipo De De calabozos Y de Pues sí no O sea Cómo está hecho Y todo ¿Verdad? Es decir Que se me Complicó Bastante al principio Y sobre todo Por parte Porque Pues nunca me No estoy muy acostumbrada Como que a jugar O sea Siempre he sido Una jugadora muy Bueno Juego muy esporádicamente Ahorita he jugado más Y de hecho Pues Me gustaría jugar más ¿Verdad? Todavía más De lo que De lo que juego Bueno ya me Me elegí mucho Del punto No te preocupes El punto era El punto era Tampoco me acuerdo Cómo se llama Pero Es uno donde Algo de los No sé si es de los Mosaicos Que fue unos mosaicos Pero el punto es de que Batallé un chingo Ahí ¿En cuál juego? También casi En Link's Awakening En Link's Awakening Es el último El último templo El de la tortuga El que Ay no sé Creo que es el de ¿Eh? Despiertas a A la tortuga Con la ocarina Y peleas contra la tortuga Y le voy a Entrarse al calabozo No se me dice que O a lo mejor Estoy mirando de No sé si era El que estaba Mero arriba La torre del águila ¿O qué? Ese ¿No? Ah ¿Anda? Perdón Perdón ¿La torre del águila O cómo se llamaba? Ándale Sí la torre del águila Sí, sí Sí te creo Sí ese Por los pilares Es que dijo mosaicos Pero de seguro Eran pilares Ajá Es que bueno Yo lo que me acuerdo Era que Es que a lo mejor Estoy yo confundiéndome A lo mejor Sí me estoy confundiendo Pero Era Y No Fíjate Entonces Tú sentiste Un cambio Muy diferente De llegar a No Conocer a Zelda En 3D Y luego Dar el cambio A 2D Se te hizo muy Muy cabrón ¿No? Para ti Sí O sea Sí siento que O sea Se notaba la diferencia Es ¿Cómo Me muevo aquí? O sea ¿Cómo funciona aquí La mecánica? Porque Siento que Tienen un patrón Todos los que son 2D O sea La mayoría Y también A los que son 3D Entonces Cada uno tiene Como que su estilo Su patrón De forma de juego Y pues yo estaba acostumbrada A lo mejor pues A uno Y ya Estar en el otro Es como que Ay Y esto Sí se me hizo como que Algo un poco Diferente Ok De lo que ya estaba Acostumbrada Muy bien Ahora ¿Tú crees que Esta pregunta Ya me la estoy sacando De la manga Este Conforme a lo que Nos estás diciendo Este ¿Tú crees que si tú Hubieras conocido a Zelda En 2D Hubieras sentido un cambio Muy cabrón a 3D? Así como que Wow Valeramente Sí ¿Verdad? Sí Incluso Todavía es Bueno Ya no tanto Pero El acostumbrarte Como a los movimientos De las cámaras De las tomas Y todo eso O incluso Siento que Necesitas un poquito Más de Cuestiones de ¿Cómo decirlo? No sé Manejo Mejor del mando ¿No? O sea Para poder manejar bien La Link En este caso O sea Yo he batallado Mucho con Con eso O sea El momento de que Empecé a A jugar y todo eso Es como que Ay que no se te caiga De ahí Del Del puentecito ¿No? Por darme un ejemplo O sea Yo siento que eso Sí está cabrón Yo siento que Sí hubiera sido complicado En ese tipo De cuestiones Sí Sí te entiendo Mira Al menos en mi experiencia Yo que venía de jugar A Link to the Path Y Link's Awakening La primera vez que jugué Ocarina Pues también fue así Como que Tenía nueve años No Once años Me estoy quitando la edad Tenía once años Este Hiciera así como que Ay wey Como tú dijiste Exactamente No sabía caminar Por un puente Este No sabía No sabía muchas cosas Que yo creo que Ahorita un gamer Que va empezando Es lo más simple Del mundo Pero para mí fue Un Mind changing Por completo Me cambió la cabeza O sea Fue un gran impacto Para mí Jugarlo Jugar en 3D Y Y menciono esto 2D Para la huella del salto 3D Y Ever decía que no Que mejor fuera al revés Que empezar con un 3D Y luego con un 2D Tú ¿Cómo ¿Tú cómo lo verías? ¿Tú cómo verías Lo correcto Para una persona Que va empezando A jugar Zelda? Yo te Te voy a dar Una experiencia Personal Con mi sobrina Que tiene ahorita 5 años 6 años Este Pues ella ya Conoce Pues de videojuegos Por mi hermano O sea Porque su hija Vaya Entonces Ya empezó Diz Que O sea Realmente Pues no No juega Nada más Se pasea por ahí En Breath of the Wild Pero Siento que Se le facilita más El tipo 2D Estábamos jugando La vez pasada Jugó un poquito Conmigo Alinto de Paz Y dije Papá Descárgame Y yo sí Pon bien O sea Siento que También como que Le gustó mucho Esa onda Como que Jugarlo así Le llamó mucho La atención Y también En Link's Awakening Le gusta mucho Cómo se ve Ese juego Y yo siento Que incluso También se le hace Hasta más fácil La mecánica Del juego Siento que Es más amigable Porque No tienes que estar Batallando Con ese tipo De cosas O sea Los niños Para O sea Su desarrollo Motriz Pues no es muy bueno O sea Van apenas Desarrollando esa parte Entonces Creo que Bueno También depende de edades Yo ya me estoy yendo Como que Que a lo mejor Estamos hablando De un niño Que está empezando En eso Pero Ya si estamos hablando De Cualquier ser mortal De una edad Más avanzada Pues Es que también Depende O sea Yo sí Recomendaría Ocarina Porque Creo que Te da un hincapié A mucha parte De la historia O de lo que La esencia De Zelda Se refiere Pero Sí siento Que igual Y es más Fácil A lo mejor Como que Adaptarte A los dos De Ok Muy bien Ahí la respuesta Ahí la respuesta Ahí la respuesta Sí está bien Sí No Cada quien tiene Un punto de vista Diferente Pero no por eso Tiene que No valer ¿Verdad? Excepto el de Ever Que no valer Exactamente Ok Ah que la chingas Cuando pensé Que eras una persona madura Güey Cuando pensé Que eras una persona madura Sabes con su mamá No yo no juego Está bueno Pues ya vete entonces No es cierto Miren Muchas gracias A las 12 personas Que nos están escuchando De un momento Puedes ir viendo Porque pues solamente Está una imagen ahí Muchas gracias A las 12 personas Si nos ayudan a compartir Por favor Estaría con ganas Aquí estamos leyendo Todos sus comentarios Y ando reaccionando También a los comentarios Que si me dan risa O que los voy viendo Muchas gracias A todos No nos ven Pero si quieres Que nos vean Nos pueden ver No Así estamos muy bien Gracias Ya Activé la cámara tantito Y saludé Este Bueno Entonces Este ¿Alguna pregunta más Que le tengamos que hacer A Lin? Eh No Por el momento No En ese momento Ya puedes prender el foco Ya te desatamos Y ya ahora sí Puedes Este Ir a tu sillón Gracias Gracias Muy bien amigo Muy bien ¿Con qué vamos? Vámonos al caepor informativo Este caepor informativo Eh Para la gente que lo conoce Este Es un formato Un poquito diferente A lo que hemos estado manejando Tenemos ya buen rato Haciendo nuestro Haciendo nuestro caepor informativo Este Estamos Vamos a Probar un formato nuevo A ver que parece A ver si es bien recibido Este Y pues Queremos su feedback ¿Verdad? Así que Vamos al caepor informativo Un ratito Y en un ratito En un ratito En unos minutitos Regresamos Y pues Va a estar súper rápido Va a estar rápido Espero que esté rápido Así que ahorita venimos ¿Ok? Bye No se vayan No se vayan No se vayan No sé por qué se despide No sé Sí Por eso me corrijo Porque pues no nos estamos despidiendo Todavía le cuelga mucho el programa Ahorita venimos A continuación El noticiero Abre su academia Abre su academia a todo el mundo El virus llega al reino de Hyrule El primer templo del reino La Nairu y sus aguas purificadas Los Minish de la UANL van al mundial de clubes La serie de Zelda en Netflix La temperatura es de 20 grados centígrados en el centro de Hyrule En Ordon es de 16 grados En Farone es de 28 grados En Ekluda hay 20 grados En Lanairu es de 19 grados En Akala hay 32 grados En Eldin es de 45 grados En la Sierra de Hebra es de menos 26 grados Y en Gerudo es de 52 grados centígrados Seguro a la gente rara como tú que le encanta el calor Les gustaría vivir en Gerudo para que se derritan en sus propios jugos corporales ¡Qué asco! ¿Te vale b**** si prefiero el calor al frío? Internacionales Ah, yo también prefiero el calor al frío Durante los siguientes dos meses El reino de Hyrule recibirá 24 millones de dosis de la vacuna T-Virus contra la COVID-19 Así lo afirmó el presidente del reino de Hyrule Andrés Manuel López Obrador Tras sostener una charla con el alcalde de Raccoon City Michael Warren Lo cual es raro porque el alcalde Warren lleva desaparecido desde 1988 Y nadie lo ha visto Sospechoso La Academia de Caballeros situada en Skyloaf Ha abierto sus puertas a todos los reinos y regiones del mundo Son muchos los interesados en estudiar cómo ser un caballero Y usar una ridícula túnica que los identifique como tal Aparte que los gatos de ese lugar son horribles porque tienen orejas de chango Y cola de mapache y son una aberración a la naturaleza No entendemos por qué la gente está tan interesada en conocer su cultura Pero cada quien sus gustos piteros Nacionales Y a mí me gustan mucho esos gatos El virus COVID-19 ha llegado al reino de Hyrule Nuestro presidente del reino de Hyrule Andrés Manuel López Obrador Ha dado positivo en la prueba y ahora está resguardado Si usted cree que vamos a hacer un chiste de esto Está equivocado Le deseamos pronta recuperación al presidente del reino de Hyrule El primer templo en Hyrule fue construido mucho antes de que el reino se llamara Hyrule Este es el templo de Ilia Localizado en el centro de lo que ahora es Hyrule Pero la diosa Ilia se le ocurrió la brillante idea de partir a la mitad Y llevarse una mitad al cielo Y por mucho tiempo al templo se le llamó Templo del Presidio Gracias por arruinar tu propio templo, diosa Ilia Locales La streamer, gamer, cosplayer, actriz no por o no sabemos que sea Belle Delphine Ha visitado la fuente de la sabiduría en el monte Lanayru Para poder despertar su poder interno No lo logró Y lo único que hizo fue vender el agua de la fuente con la que ella se bañó Y lo peor es que mucha gente ha comprado esa agua En serio, qué asco con ellos Deportes Los Minish de la Universidad Autónoma de Nuevo León Jugarán su primer partido en el Mundial del Clubes contra los Zulsan Hyundai el 4 de febrero Estamos seguros de que perderán su primer partido antes de que nosotros podamos dar la nota al próximo programa Puesto que uno de sus jugadores estrella, Velary Guignac, está lesionado Si no recuerdas quién es Velary Es el Minish que te ayuda con las bombas en The Minish Cup Y si nunca has jugado Minish Cup ¿En serio eres fan de Zelda? No, porque no les gustan los Zeldas en 2D Espectáculos Muchos fans han caído redonditos en una publicación falsa sobre una supuesta serie de Netflix de The Lane of Zelda Supuestamente próximo a estrenar en febrero del 2021 Nosotros les decimos que llevamos oyendo rumores de que Netflix hará una serie de Zelda desde hace 6 años Y no podemos más que reírnos de la gente que se lo sigue creyendo En serio, el día que salga una serie de Zelda, ese día desaparecerán las canas de Jerry Deja en paz mis canas Que te valga b***a, pinche canoso Informaron para ustedes Jerry del Pozo Eversión Y Paprika Muchas gracias por su atención Lo dejamos con el mejor podcast celdero en español del mundo mundial Chingue su madre todo lo demás Podcast of the Windfish Y el tema de hoy es Ay, disculpen que no encontraba el archivo a poner Pero bueno, ya estamos de regreso Ya se acabó el Capor Informativo Ya pueden hablar muchachos Yay Volvimos Ya volvimos El Capor Informativo esta vez fue cortito Fue directo, fue conciso Este, y pues también queremos saber su opinión Sobre este nuevo saludo Sao Kyo A Yukio Parrita Que le dio follow a la página Muchas gracias Este Muchas gracias Este, queremos saber también sus opiniones De que si les gusta más así cortito O pues largo En nuestra opinión En la opinión de Avery y yo Nos sentimos un poquito raros Al esta vez no hacer personajes No, ahora no escuchamos al Rey de Jairul hablar Ahora no escuchamos a la Precisa Zelda hablar Ahora no escuchamos muchas cosas Que normalmente ya veníamos haciendo Pero es que pues Se vería Andamos medio chiflados por un asunto Y quisimos probar Probar otro Otro formato Este Pero si sentimos que Lo sentimos muy vacío Así como que Ay Es La esencia Del caepora Son los personajes Y esta vez no hubo ninguna Entonces Pero pues también Vamos a ver Qué le parece a la gente Porque pues Una cosa es lo que nosotros sentimos Y otra cosa es que La gente opine Y luego No, mejor ya no hagan esa mamada Pues de hecho Este 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 Mone sí me dijo eso Una vez me dijo de que De que Ya por favor No me pongas el Caepora informativo Me duermo o algo así Y yo Ah pues con mayor razón Lo voy a poner Para que te duermas ¿Cómo ves? Mira curiosamente Dice mucho mejor Este caepora Caepora flash informativo Ya ves A este güey No le gustan Las pendejadas Pero pues a mí Sí me gusta Ser pendejadas Entonces Ya veremos Ya veremos Cómo Cómo va evolucionando esto Es nada más Estamos ahí Tentando terreno Este Pero bueno El tema de hoy es Vamos a platicar No sé si ustedes Se acuerdan Muchachos Que nos están escuchando Este Que hace algunos Podcast Hace algunos episodios Este No recuerdo Cuántos episodios fueron Pero Yo imagino que eran Como unos cinco episodios Más o menos Hablamos un chorro Sobre el diseño De las espadas Este Y de hecho Sí Hace como tres Podcast Cuatro creo Hace como tres Cuatro podcasts Realmente fueron ya muchos Estaba con nosotros Spirit No me acuerdo No me acuerdo si estaba Spirit ¿Quién estaba con nosotros? No me acuerdo Sí Si estaba Spirit Estaba Spirit ¿verdad? Y alguien más No me acuerdo Quién más estaba Y total que Estábamos analizando Las espadas Y dijimos De que bueno En el próximo podcast Vamos a analizar Los escudos Y no los analizamos Porque nos pasamos el tema Por los tanates Y decidimos hacer otra cosa Este Y pues Ahora sí vamos a hablar Sobre los escudos Este Nos vamos a basar Cien por ciento En El Hyrule Enciclopedia En el Hyrule Enciclopedia Ahí tenemos todo Entonces Si ustedes tienen Su Hyrule Enciclopedia A la mano Ya sea Físicamente O digitalmente Entre comillas Más bien entre paréntesis Pilata Como Ever Este ¡Ey! Dígame ¿Algo pasa? No, no, no Nada, nada, nada Ahí está Entonces no chille Este Pues Nos vamos a ir a la página Abran su libro Por favor muchachos Niños ¡Ey! Ese chiste es mío Agárrate el tuyo Ah, está bien No, hace cuenta Que yo soy la maestra canuta Y tú eres el profesor virólogo Ah, qué mamá Y Con reglas Yo ni me acuerdo De ese personaje No 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 De la canuta sí Pero del otro no Qué bueno Es lo más horrible Y naco que puede haber Ah, por eso me dices Que soy ese Ah, ok Ay, güey Yo soy la maestra canuta O sea, la señora gordita No me dice Sí, pero tú sí estás gordito Yo no, güey ¡Ay! ¡Tú es cabrón! ¡Ah! ¡Ay! El flaco le dicen Este Bueno, ya Fue mucho pedo ¿Qué versículo? Dicen aquí ¿Qué versículo? ¿Qué versículo? Página 84 Página 84 Página 84 Página 84 Párrafo 2 Eh, sección 3 Subsección 4 Espérate No es la constitución Ah, perdón Perdón Artículo 124 La ley del trabajo ¿No? ¿Cuál es la ley del trabajo? Ya no me acuerdo No soy abogado No tampoco Este Pero bueno Aquí Este Yo Lo primero Lo primero que yo tengo que decir Acerca de De los escudos Que vienen aquí enlistados En el Jairo en la enciclopedia Este Es que No viene enlistado El escudo de A Link to the Past Viene ilustrado Es la ilustración Que estamos viendo aquí Pero no viene Explicado Y se me hace una falta Una enorme falta de respeto Es que técnicamente Sí Estoy de acuerdo Es que técnicamente El escudo giliano Y el escudo giliano antiguo Que es el que mencionas tú De A Link to the Past Son el mismo Se supone Nada más que hicieron Hicieron el Redcon Yo estoy totalmente En contra de eso Yo también La verdad Yo también Yo también estoy en contra de eso No me gusta Este No estoy diciendo Que no me gusta El escudo giliano actual Pero prefiero Sí Me hubiera gustado Es que yo creo que Ajá Dime Ajá El escudo giliano antiguo Como que era La versión del escudo giliano Pero de la De la vieja escuela O de la línea Del héroe caído Que es donde coincide Que caen Los juegos En donde sale Ese escudo Ajá Entonces como que sí Cuando salió el remake De 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 Link's Awakening Como que sí sentí Dije No Mi escudo Exacto Porque se lo llevaron Yo también sentí lo mismo Así como que Ah ¿Por qué pusieron ese escudo Y no pusieron el original? ¿Qué pasó? Sí sentí que el corazón Se me apachurró Así como que Pero Sí Bueno y de hecho También sentí lo mismo En el Link Between Worlds Porque dije Ok Si es una secuela De Alinto de Paz ¿Por qué le ponen ese escudo? O sea En esa línea Se supone que no existió ese escudo Ajá Pero bueno Sucedió No sé No sé Y de hecho Lo más probable Es que Fue porque Antes Este Si se acuerdan De Uni What a Ask Los diseños de arte De los juegos de Nintendo De Super Nintendo No se hacían dentro Del mismo Nintendo Se mandaban hacer Era una compañía Que hacía animación Entonces no hay autores No hay muchas Mucho contacto Con el artista original Y a partir de que Nintendo Empieza a desarrollar Todo eso Inhouse Como que canonizaron Ese escudo Y fueron Haciendo a un lado Todos los diseños Viejitos ¿Por qué? No sé A mí me hubiera encantado Que usaran El diseño bien Sí, a mí también Un poquito de De respeto No pasa nada Sí Sí Miren aquí Para la gente Para la gente que está Viendo el podcast De Windfish En YouTube O en Facebook En vivo Los que están en Spotify O en iBooks Pues desafortunadamente No lo van a ver Pero yo ya aquí Ya puse A qué escudo Nos estamos refiriendo Estoy haciendo la toma Como aquí pueden ver Este Ahí Aquí pueden ver Que está el escudo Giliano original Y ponen también El escudo de Link's Awakening Y el escudo cristiano Yo le digo El escudo cristiano El escudo mágico De The Legend of Zelda Ahora A ustedes Les hubiera gustado Ver estos escudos Específicamente Estos tres escudos En Breath of the Wild Con los Amiibo Sí Sí Me gusta Totalmente Yo creo que Sí Porque siento que ya Como Ya hay El High End Shield O sea Ya es como Lo más icónico Y ya como que se clavaron Con el escudo Y yo Por eso Con lo que comentabas Hace rato De Link Between Worlds Que esperabas ver Ese mismo escudo Pero pues te ponen Pues el mismo O sea El más icónico Entonces yo siento que O sea Lo hacen nada más Ahora sí que por A ver Para que la gente Que no sabe O sea Siento que últimamente A lo mejor ya no tiene Mucho que ver Pero siento que Nintendo Se enfoca ya ahorita Un poquito más En quiero vender Quiero ser conocido Que en darle Como que esos pequeños Guiños de Ajá pues vamos a darle Una continuidad O vamos a A retomar esto Que pues Siguen siendo elementos Muy buenos Que creo que están Siendo desperdiciados Exactamente Opino Opino exactamente Lo mismo Pero bueno Yo espero que algún día A Nintendo Se le ocurra Revivir un poquito Estos tres diseños escudos Yo sé que este Específicamente Este El Magical Shield El de la cruz Está muy difícil Que lo revivan Por los Sí Realmente Es lo que te voy a comentar Y hace mucho Que te lo mencioné Si había una Ligera Remota Alguna posibilidad De que Existiera algún tipo De remake O Sí Algo así O Sí Será muy complicado Que pusieran ese escudo Ahora Muy complicado ¿Ustedes creen que Este escudo Sea La La razón principal Por la que No hay remakes De Zelda 1 Y Zelda 2 No Yo digo que Yo digo que Si llega a haber Un remake De Zelda 1 Y Zelda 2 Este escudo Lo quitan Y ponen El Helium Shield Y ya Oye pero Quiero Yo sé que Primero ustedes Me invitaron a preguntarme No Dale O sea ¿Por qué te nace Hacer la pregunta De Si pone O sea que Por ese escudo Ya no hacen Un remake Es que lo que pasa Es que Nintendo siempre Fue muy estricto Con los asuntos Religiosos En sus juegos Este Hace cuenta Que en Zelda 1 Había referencias A la Biblia Y los En la versión japonesa Y en la versión americana Los quitaron La única referencia Cristiana Que existe En Zelda Es Este escudo Que yo creo que No lo pudieron eliminar O no sé No sé por qué Específicamente Esta cruz Si la dejaron Pero Inclusive en Zelda 2 En Zelda 2 Hay una iglesia Que en la versión japonesa Tiene la cruz cristiana Y en la versión Internacional Es una cruz Pero es otro diseño De otra cruz Como que un poquito Más genérica No tan cristiana Entonces Si Lo que Nintendo de América Quería hacer Era eliminar Toda referencia Al cristianismo Y al catolicismo Todo lo posible Todo lo posible Entonces Por eso creo Que a lo mejor Por culpa de este escudo No se animen Tanto a hacer un remake No lo sé Son supositorios míos Ajá O sea ¿Y por qué crees que Bueno Pues la trifuerza Es un símbolo Celta No sé ¿Por qué en ese caso Tanto les importa? Porque por ejemplo Hay otro comentario Que dice eso De los coros Los cánticos Islámicos Que están En el Tiempo de Fuego Y el Mirror Shield Que lo cambiaron Por completo Por ese mismo problema De no querer broncas O bueno Ese tipo de cosas O sea No sé En ese caso Si Bueno Es un símbolo universal En ese caso Vaya Los tres triángulos O ¿Por qué será que Realmente no hay un problema Usando ese símbolo? O sea Sí De hecho Si hay una explicación En un guión Que no hemos hecho video Zac Mencionó eso Sobre la trifuerza Lo que pasa Es que Están basados En una leyenda japonesa En donde una persona Fue a una cueva Y se encuentra Con un dragón Y ese dragón Le da Digamos que son Tres escamas Y es para la prosperidad De su familia Y para otras cosas más Entonces Creo que por ser basado En una leyenda japonesa No creo que les Les perjudique tanto O sea Y de hecho O sea Ese símbolo Lo ves en todos lados Incluso Hasta en Aquí en De este lado del charco Lo he visto en Fábricas De Fierro De aluminio Y cosas así De hecho Entonces Entonces es como que Pues A lo mejor Cada A lo mejor Cada quien Le da su significado Pero Como yo Lo investigué Aquí ya ves Fue por eso Por el El clan Kamamura Fue algo así No me acuerdo muy bien Que fue El que hizo Vaya Este señor Este samurai Ojalá Fue a una cueva Le rezó Y luego salió El dragón Le dio las tres escamas Y digamos Y digamos que A partir de eso Ellos ya portaban En su En sus ropas Portaban el símbolo De la triforce O portaban el símbolo De los tres triángulos Que simulan Las tres escamas Del dragón Nada más Eso yo no lo sabía No sabía eso Información Información Que cura Información Que cura Sí Y eso Miren déjenme En el discord De celda fans Les voy a mandar Ahí una imagen Sí Únanse al discord Este De repente Platicamos cosas chidas Y de repente No pero Únanse al discord Este No Únanse al discord Este Ahora Ever Yo te tengo una pregunta A ti ¿Por qué demonios No hemos hecho ese video? Ah No tengo la más remota Idea güey No me acuerdo O sea Desde hace como un año Me lo platicaste Y Ah No la verdad No me acuerdo Está muy bien platicado Sí No pues Así platicado Hasta yo me emociono Pero pues no No puedo ver nada Jijito Jijito Pero bueno Este escudo Este Pues sí Lo vemos Este escudo Que estoy yo señalando Aquí en el libro Lo vemos en El link to the past Links awakening Oracle of seasons Y Oracle of ages Entonces pues Es este Es mi escudo favorito A mí me hubiera encantado Verlo en forma de amigo En En Breath of the Wild Me hubiera encantado Que Breath of the Wild Tuviera este escudo Así como Tenía un chingo de escudos A mí me hubiera encantado Que ese también Fue una opción Pero pues No No O sea Igual Y por lo mismo No lo pusieron Para darle oportunidad A los nuevos O sea Así sacaron Como muchas otras Opciones Sí Sí Aún así Pero de hecho Esta espada Que trae link Que trae link En esta En esta En esta Ilustración Arte En este arte O bueno De hecho Si le doy para acá Pero tú también Me vas a escribir Esa espada Que trae link También sale En el Brother Wild El amigo De link De 8 bits Te lo da La espada original Entonces Sí Es cierto Así como que bueno Pues si le da esa espada Pues también que le den el escudo ¿Cuál es el problema? Pero pues Parece que Pido mucho Herbie Gutiérrez Muchas gracias por tu like Herbie Gutiérrez De hecho Puede sacar El escudo Giliano De Wind Waker Sí No mal recuerdo Que es más rondito Y con los Colores un poco más Más muteados Sí Más cafezosos Entonces Sí O sea No fue que no pudieron No encontraron la manera Simplemente no quisieron hacerlo Exactamente A ver Vamos a leer un poquito Los comentarios Porque la gente Sí está comentando Qué chido Sí Qué chido A ver Vamos a leer ¿Dónde fue el último que vimos? A ver Este Este Dice Cristiano Omar Hernández Dice Con eso de que le quieren dar En la malla A un sacerdote Dudo que lo vuelvan a meter Pues él hablaba De lo del Ah sí Del escudo Del escudo cristiano Sí Pero cuál sacerdote Dice Miguel Ángel Dice Es prácticamente difícil Reemplazar un solo sprite En un juego de NES No se diga De reemplazar Una serie de sprites Que son parte De una animación Como en caso De los sprites Que Conforman Todas las apariciones Del escudo Con la cruz De The Legend of Zelda Eso sin contar Con el hecho De que realmente No hay muchas Combinaciones Posibles Y con tan pocos Píxeles Interesante Entonces es un poco Difícil Entonces Sí También dice Ay Mira que Un saludo A Miguel Por cierto Que yo lo invité A que nos escuchara Qué bueno Que se pudo Que pudo venir Saludos Miguel Dice No porque lo cambian Como lo hicieron Con el Mirror Shield En Ocarina of Time Ah sí Ese escudo A ti me dolió La verdad es que A mí me gustaba mucho Ese escudo Estaba bien chido Estaba bien Bien chido Dice Recordemos hermanos míos Que traen el Templo del Fuego Los coros Y el Mirror Shield Por los lobos Sí Fue por lo mismo Las connotaciones No sé Retomando a través De ese comentario El nuevo símbolo Lo sacaron de O sea De la manga O sea Significa algo Aparte de En Zelda O no ¿Cuál? El de los Gerudos El de El de las lunas Y tiene Que dejaron Para el Mirror Shield Y todo lo que usan O sea ¿De Ocarina? Ajá Tengo entendido Que ese ya es como Que un símbolo Gerudo Algo así Pero Sí es el símbolo Gerudo Pero ¿Qué significado Puede tener Dice esto? Ajá Aparte de O sea O simplemente Mira Lo que yo una vez vi En algún video de YouTube Hace mucho tiempo Es que El escudo El símbolo Gerudo Es la nuca De una cobra Es el diseño De la Es el diseño natural Por así decirlo De una cobra Este O sea Que no son ojos Como mucha gente piensa Es la nuca De la De la cobra Este Y tiene sentido Otra vez Esa parte De la cresta Que específicamente Dice lo que dijo Jerry De que Hacer la alusión Como a la posición De la De una cobra Cobra Kai Cobra Kai Cobra Kai Vean Cobra Kai Es la mejor serie del mundo Pero bueno Está ahí chida No mercy Ok O sea que O sea que Las Gerudos Son equipo Cobra Kai Sí Sí Cristian Las Gerudos Son Cobra Kai Y los Kokiri Son Miyagi Do Ok no Ah que mamá Este dice Oscar Cortés Gracias por compartir Los textos sagrados En la transmisión Aún tengo mi copia Aún no tengo mi copia Ni pirata Oye pues Ha estado en buen precio En Amazon Así que Pónganse gustos En Amazon Esta Esta es la versión Si Si te unes al Discord Te lo Te lo proporciono Sí es Oigan de hecho Bueno ya no tiene nada Que ver con los discos Pero que estaba viendo O sea La tipo La tipografía Gerudo También es como que Muy así como Parecen serpientes O sea si te lo imaginas Pues sí parece Sí O sea Y de hecho La tipografía Gerudo Ha estado En muchos En muchos juegos No no es cierto Nada más en Ocarina of Time ¿Cuál es la tipografía Que aparece en varios juegos Tú Edo? Hace poquito Eh La de La de Ocarina of Time La de Wind Waker La de Wind Waker Aparecen varios juegos Que no sé Es que Ese lenguaje Es que es el lenguaje Antiguo O sea Es más antiguo Que el Iliano normal Y más antiguo Que Que los demás ¿No? Creo que inclusive Puede llegar hasta Skyward Sword Ese lenguaje O sea Hablando de manera Cronológica De la línea La línea del tiempo Canónica Oye Se me hace muy interesante Que la de The Wind Waker Tenga frases O sea Como que O sea Más como En el japonés Así lo manejan Fonéticamente Por cada Kanji Y ese tipo De cosas O sea Los otros Ya son más Como De este lado Occidental Mientras que El Wind Waker Sí como que Conserva Una esencia Oriental Exactamente Oye Muchas gracias A Mar Estrada Que nos ha enviado 35 estrellas Muchas gracias Gracias Mar Estrada Muchas gracias Yo se lo pague Con Pocos hijos Y muchos intentos Sí Está chido ¿No? Este Pero Depende Pero bueno Ya no entramos en tema Este Sí No Volviendo un poquito A los escudos Pues aquí Aquí En la cámara Estamos viendo El escudo Giliano Este Este escudo Que ya se hizo Universal Específicamente A partir de Según yo Twilight Princess En Twilight Princess Este Se eliminó El El triangulito De abajo El triángulo Blasfemo El triángulo Blasfemo Que No manches O sea Causó muchísima polémica Porque mucha gente Pensaba que era La tetrafuerza O cuatrifuerza No sé cómo Le quieran Decir A partir de ahí Salieron muchas teorías ¿No? De que Lo corto fuerte Lo triángulo Exactamente Exactamente A partir de ahí Todo vamos a pensar De que Ay es que es una Cuarta Una cuarta Trifuerza Y Nintendo Decía que No es solamente De adorno O sea No No tiene nada Pero es la cosa O sea Sabiendo la importancia Que tienen los triángulos En El lore de Zelda ¿Cómo pones un triángulo Al revés? Exactamente Neta ¿A quién se le ocurrió? Ahora A mí por eso Opuesta Y el simbolismo Del lore Es todo lo opuesto Son los triángulos Al revés Simboliza 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 el lado pagano Ah bueno Ibas a decir lo mismo Simboliza el lado pagano De la trifuerza Viva la tetrafuerza Dice Herbie Gutiérrez Herbie Si se puede En tu pdf Te digo Únete al discord Y ahí te la proporciono ¿Pone el enlace al discord? No está No sé En el discord Lo pondría yo Pero tengo una cámara En una mano Y un libro en otra mano Y no puedo Ok De este lado De hecho Que ahí mismo La página En la página De Zelda Fans O sea En la misma Fanpage viene Sí Pero pues no les hace daño Si le pones ahí El link Ahí el chat Para que Para que no Ahí va Ahí está Sí ahí va Déjame Ya lo pusieron Ah ok ya lo pusieron Muchas gracias a Paola Este también Bueno entonces Este es el primer diseño Del escudo Giliano Después vimos Este escudo Este escudo Que es el de Majora's Mask Este escudo De Majora's Mask A mí se me hizo Muy bonito Y de hecho Creo que es el que De los más bonitos Que hay Porque Nos ponen Al Que en ese entonces No sabíamos Que era un Neburi En una posición Diferente Y así como que Ya le estaban dando Siento yo que ya le estaban dando Mucha importancia O importancia Como que ya lo estaban Resaltando más El pájaro rojo Que era importante En el escudo Como que Hay un pájaro rojo Importante En algún momento Les vamos a contar La historia Creo yo Creo yo Que será La intención De De estos diseños Creo yo O sea de irlo metiendo Como que poco a poco Exactamente Exactamente Irlo así Poquito a poquito Así para que Cuando les demos La noticia De que el pájaro rojo Del escudo Viene por el Neburi Y yo No mames Como que ¿No crees? Yo siento Yo siento que Es más como Ellos hacen su Su chama Ellos hacen sus diseños Y que bueno Esto no funciona O sea no siento que Bueno yo verdad Yo siento que no pensan Tanto en como Ah bueno El trasfondo Luego les vamos a A decir que es por El Neburi Yo siento que Y o sea Sin querer Conectan Porque siento que Uno se emociona más Con la historia De ser la que Los mismos La hicieron ¿No? Entonces A veces A veces pienso que Ni siquiera les importa O sea más bien No les importa Bueno ahorita Ya un poquito más De un tiempo para acá Pues si le prestan Más atención a todo eso La cronología Y lo que sea Pero pues más que nada Porque los fans Lo pedían Lo hemos exigido A punta de lanza No si Y tienes toda la razón Porque hubo un momento En donde Shigeru Miyamoto Cuando estaban creando Ocarina of Time Este Le dijo a Dijo en una entrevista Por favor No quiero que se concentren En la historia Concéntrense en la jugabilidad De este juego La historia vale madre Lo chido es la jugabilidad Pero pues nosotros dijimos De que De que Escuchemos la historia Dice Y pues por eso Muchos Al menos Yo Y es que yo sé Bueno Voy a hablar Para mí Por mí Yo sé que los juegos De Zelda La gran mayoría Si no es que todos Casi por excelencia Su gameplay Es 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 genial O sea No espero mucho Pero nunca me decepciona Bueno casi nunca me decepciona Entonces como yo ya sé Cómo se juega Yo ya sé todo eso Pues a mí me interesa más La historia La verdad Eso es algo que sí He diferido con mucha gente Porque todos de que Güey es que ¿Por qué te fijas en la historia? Si vale madre Y güey pues me gusta la historia ¿Cuál es un pinche pedo? Este Y por eso yo sí 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 me Me dolió ese comentario Que leí ya después De Miyamoto Que decía que no Que no se fijen en la historia Que se fijen en la historia Jugabilidad Sí fue así como que Ah no Que yo Yo quiero saber La pinche historia ¿Cómo ves? Pues no Este no es el chiste De Miyamoto Según Miyamoto Pero lo bueno Que Miyamoto Ya no está a cargo De Zelda Entonces Con madre Dice Harvey Incluso No dime dime No en los de En los de Mario Ya no está tan Ya no está tan metido Sí ya Ya nomás es productor Ya nomás pone la lana Para el juego Y ya Háganlo Y la verdad La verdad La verdad Sí me da gusto Que sea así Porque No digo que sea Un mal diseñador de juegos No digo que tenga malas ideas Pero siento como que Como que Este Miyamoto Este Miyamoto Limitaba mucho A los nuevos desarrolladores Era de que Ellos traían una idea Bien chingona Y de repente Llega Miyamoto No ¿Por qué? Por mis Tanates no Ah bueno Pues no Por ejemplo Un elemento de gameplay Que a mí me hubiera encantado ver En Breath of the Wild Era que Estaba Que Link Estaba Escalando Y a medio escalar Link podía clavar Su espada En la pared Y descansar Y recuperar Energía Cuando Miyamoto Vio eso Dijo No Quítenlo ¿Pero por qué Es que necesitas No quítalo? No dio explicaciones De por qué Nada más dijo Miyamoto Quítenlo Y lo quitaron ¿Por qué? Porque Miyamoto dijo Y a mí se me hace algo Bien chido Me hubiera gustado mucho Verlo en el juego final Pero pues Quítenlo Porque lo voy a usar Para después Lo voy a usar Para mi Star Fox Que nadie juega Que nomás Tres personas Lo juegan Y dos estamos aquí Y dos estamos aquí Exactamente Jerry jugó Henshin Impact ¿Va? Eso lo tiene que ver Sí No sé Pero se ríe Supongo que es algo chistoso Este Dice Oscar Cortés Con el pájaro rojo Sabían que en el Sabían que en el Traje de Ganon De Toda la princesa Hay una figura pequeña De Link peleando Contra un pájaro enorme Sí 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 Yo sí lo había visto Un día vamos a hacer Un lente de la verdad Con esas cosas Dice A Nintendo No le gustan Los rollos de contexto O historia Sí Así es Pero finalmente No le gusta Dice No Dice Como quiera Si es bien conocido De que ellos Primero desarrollan La jugabilidad Y después Como vaya cayendo La historia La historia Así Crean una historia Alrededor de De la mecánica Del juego Que van haciendo Exactamente Así es Exactamente Dice Christian Omar Dice Miyamoto ya no está A cargo de Zelda George ya no está A cargo de Star Wars Así es Sí 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 Miyamoto salía con sus Ideas extrañas Recuerdo también Que en Mario RPG No quería que Mario Saltara ¿What? Si yo no lo sabía ¿Qué? De eso se trata Mario Wey No mames Sí Pero pues Sí Sí Tienes razón De Mario RPG Fue interesante Porque hubo un punto En el desarrollo En donde no sabían Si Mario iba a usar Sus brincos Un martillo O sea Todo lo que lo conocemos O si iba a montar caballo O si iba a usar Espada, escudo Como Final Fantasy Ah chale Entonces Sí le duraron mucho De cómo hacer el RPG Hasta que mostraron Las dos Dos imágenes Creo que en un E3 Y la gente Quedó fascinada Con Mario con martillo No puede ser De otra manera Dice Francisco Flores Dice Mi pobre Star Fox Zero Viéndome jugar otros juegos Sin terminar lo primero Juega Star Fox Zero Está excelente No hombre Está excelente Dos horas En dos horas Te lo acabas Está en corto Ese jueguillo Está bien chulo Ese juego Pero bueno Este Sigamos con los escudos El Skyward Sword Es muy idéntico Al de Tollet Princess Creo yo Que el de Tollet Princess Ya como que Estableció El diseño ¿Cómo se dice? Familiar? No Estableció el diseño El estándar El estándar Exactamente Esa es la palabra Que estaba buscando Porque ya el de Skyward Sword Y el de Breath of the Wild Ya son idénticos Este El de A Link Between Worlds También es un poquito Muy similar Si no es que sí Vaya verdad La Trifuerza Un poquito más grande Nada más Las viñetitas de abajo No tiene El de A Link Between Worlds Y el de Skyward Sword Tienes razón Tienes razón Pero fuera de eso Pues sí Es muy Muy similar Este Y pues Ahorita ya se nos hace raro Ver a un Link Sin ese escudo Pero pues Qué bueno que Qué bueno que de repente Sí le varíen Y luego De este lado La página 85 Tenemos a los escudos De madera Que en mi personal Me gustan mucho Los escudos de madera Se me hace como que Bien rústico Bien Handmade Bien así como que No sé Como que muy sencillo Y muy Muy bonito No sé cómo decirlo Con los escudos de madera Me gustan mucho Se ven más rústicos Como artesanales Ándale Artesanales Exactamente Esa es la palabra Que yo quería decir Tan Tan artesanales Que te gustaría Comprarte un Starbucks Y comer arriba de él No me digas ¿Por qué un Starbucks? No nada más Digo yo Si acaso Un queso fresco Que me mando a traer De otro drama Eso sí me comedió Sí, eso sí Yo sé O una cheve Artesanal Eso también Este Bueno Este dice Dice Cristiano Dice Me gusta mucho Me gusta mucho Se le quema El escudo Ah Ya, ya, ya Ah Es que Ya, ya entendí Me gusta mucho Se le quema El escudo El inicio No, pues hay que estar Abusados Para que no se queden Este Los escudos De Skyward Sword Están muy bonitos También Me gustaron mucho Redonditos Este Que tienen Forma de Huellita de pájaro Se me hace muy bonito Sí Muy chido Y el Deku Shield Nuestro primer escudo De madera Este Que dice que Que Yo siempre he pensado Que el escudo Que el Deku Shield Lo puedes encontrar En En el bosque Pero yo nunca lo he visto O sea que no necesariamente Lo tienes que comprar Yo sí No me acuerdo Bueno Te lo Te lo vendían Los Deku Scrubs Si te encontrabas Con uno En el Lost Woods Si Te venden Te venden Uno En el En Lost Woods Pero esto es más adelante Si O sea es muchísimo Más adelante Estás forzado Por el juego A comprar uno Al inicio Y luego Te pueden vender uno Si te encuentras Al Deku Scrubs Adecuado Pero que yo recuerde Salvo que alguien En el chat Sepa El cofre exacto En donde hay uno No te puedes encontrar Un Deku Shield Si Y es que Lo digo Porque en la tienda Te dicen De que Aquí puedes encontrar Cosas que en el bosque Encuentras gratis Entonces yo siempre dije Bueno entonces Puedo encontrar Un escudo gratis Porque también Encuentras Nada que se refería A los palos Deku Ajá Los palos Deku Y las semillas Y las nueces El Hylian Shield El Hylian Shield Si lo puedes encontrar Gratis Si En el cementerio En el cementerio En el cementerio Si ese si Pero el escudo Deku No y es como que Güey es una tabla de madera Píntala de rojo Y ya Y haces un escudo O sea si Brothers the Wild Usa como escudo Una tapa de una cacerola Porque No puedes O sea ¿Me entiendes? Pero bueno El juego Nano máquinas Este Después tenemos El Hero Shield El héroe El héroe El escudo del héroe Del Minish Cap Que es el mismo El Minish Cap Y el de Wind Waker No había visto Que es el mismo diseño Y se llaman diferente Qué curioso En Minish Cap Se llama Escudo pequeño Y en Wind Waker Se llama Escudo del héroe Ni idea de por qué Son iguales Y diferentes En nombre En la época Pero Uno creería Que porque cuando ya Lo portas Es porque fue Que lo usó un héroe Pero según yo Minish Cap Es después ¿No? O es antes Minish Cap Es después de Skyward Sword Sí, así es Es después de Skyward Sword Antes de Ocarina Incluso aquí dice Que puede ser exactamente El mismo Que usa Minish Cap De Wind Waker O sea Exactamente El mismo No solamente Como que el mismo diseño Sino también Es el mismo escudo Así que dice Dice Es posible que son El mismo El mismo Puede ser Aquí tenemos Abajo Otro escudo De la Antigüedad Antiquity No sé cómo se Puedo traducir Esa palabra Antiquity Sí Sí De antiguo Por así decirlo Este Este escudo Escudo antiguo Está muy interesante Porque tiene el diseño De la camisa De Toon Link En Wind Waker Tiene la La langosta Así pegada En el En el escudo Que tiene Que es la langosta Del Wind Waker Sí Sí dije eso Sí De Link De Wind Waker Perdón Me hice un poquito Bolas con tanta palabra Pero Ustedes entienden Este Y se me hace muy interesante Que Que es como que Un homenaje A Toon Link Al primer Toon Link ¿No? Al héroe original Con la trifuerza Y la Y la langosta Está muy chido Este diseño De escudo Me gusta mucho Y pues Y pues cambiaron El Pues al principio Eran puros Digamos que Aves O los Lovedwink Y ahora ya es Esta Langosta O mangosta No me acuerdo Como se dice Ahora es esto O sea Hace referencia A que Las cosas Cambiaron Y ahora es En vez de un pájaro O algo que vuela Ahora es algo que nada Sí En honor al héroe Entonces la importancia Que fue tomando Lo que es Este Pues el océano El mar Dentro de esta línea de tiempo A diferencia de la línea de tiempo Original Que eran las aves Exactamente Pero también Despuesito Vemos Una especie de ave También En el Siguiente escudo Y nada más dice Shield Spirit track Así es Es lo único Y eso Es como que El Ajá León Tiene la trifuza Perdón O sea No es el O sea Lo mejor Si es el equivalente Pero no creo que Representa El escudo real Como tal Por llamarlo De alguna manera Yo lo veo como que Es el escudo De la nueva generación Porque Recordemos que Spirit tracks Está abriendo Las puertas Que ya se tardó En seguirlas abriendo Está abriendo Está abriendo Las puertas A una nueva generación De De Zelda Este O sea En donde ya no hay Un Hyrule viejito Ya no hay un Ganondor Este Link y Zelda Son diferentes Son muy diferentes Este Link ya tiene profesiones Este Este Ya puede ser Un ingeniero De un tren Este O sea Genero maquinista Genero maquinista Entonces siento como que Ah bueno Y para representar Esa nueva era Esa nueva generación Ya no usan la trifuerza Usan la fuerza No la de Star Wars Sino esta fuerza De aquí Oye Tengo Tengo una pregunta Ahí en ese De Spirit Tracks Ahí dice algo así como Que trae El símbolo De la Villa De la Fuerza En forma De oro O algo así O sea me imagino Que se refiere al triángulo Es invertido Entonces eso tendrá Algo que ver también Incluso con el otro diseño Que tiene el triángulo Invertido abajo Que no tiene nada Que ver con lo Si le hacemos Significa algo aparte Yo creo que el primer diseño Es pura coincidencia Es pura coincidencia O tal vez Ya si le Si le queremos forzar Recordemos que Ocarina of Time Se divide en tres Perdón Divide la línea en tres Sí Y tal vez desde aquí O sea si le queremos forzar Insisto Desde aquí Ya nos están diciendo Que la trifuerza Va a desaparecer Y las Las gemas de la fuerza Van a ser lo nuevo Y por eso Pusieron el triángulo invertido Eso me tiene Más sentido Es una teoría Muy rebuscada Muy forzada Pero Puede ser Pero en caja Sí puede ser La unión Hace la fuerza O sea si en realidad Si en realidad O sea es Es la misma trifuerza Pero Ahora sí que Ah no No es cierto No tiene sentido No es la misma trifuerza Aquí la trifuerza ya no existe Sí ya Ya me acordé Por eso este es un homenaje O sea El escudo anterior Es un homenaje Al pasado Al héroe del pasado Al héroe de los vientos A A la trifuerza Aquí Aquí en este juego La trifuerza ya no existe Ya es el Force gem Force gem No sé cómo se pronuncia Es muy interesante Es extraño Todavía falta para que Nos expliquen Todo esto Porque como acabas de decir No Ya nos dejaron ahí Continuará Y ya llevamos tiempo Y no han dicho nada Sobre esa línea Así es Y ya tiene mucho O sea desde el 2000 Ya Desde el 2009 Que Pudieron haber expandido Mucho esa línea de tiempo Y hasta ahí la dejaron O sea no ha habido más Nos han dado más juegos Que al menos yo sí agradezco Que es de la línea Del héroe de caído Este Lo agradezco la verdad Porque sí me gusta Este Pero Sí me gustaría conocer Qué es lo que nos Depara este nuevo Hyrule ¿No? Este Y si ahí se acaba Pues que ahí se acaba Que chafo final Entonces Pues sí Pero Es que básicamente Tienes a un Ganon Encerrado A miles De miles De lugares Bueno Quién sabe cuánto Distancia Pero ya ha pasado Un buen tiempo Desde Desde Wind Waker Para esa fecha De Spirit Tracks Y no ha resurgido Y Tenías ahí A este ¿Cómo se llama? Siempre se me olvida Ese pinche El nombre de ese pinche villano Siempre Siempre Pero bueno Tenías a ese vato Ese villano Encerrado En esas tierras Que ya tenían Mucho tiempo también Y Lo venciste Todo Y Qué mal queda Por eso te digo Y si Ya hasta ahí Queda ese lugar Pues a lo mejor Pues es Es probable Es probable Que esté ahí Pero Debatible Yo digo que ahí Ganon si está muerto No creo que esté sellado Pero Es debatible Porque puede ser que sí Sí No pues quién sabe Ya sabes Nintendo Se puede sacar Cualquier cosa De la magia A Simón Dice Patia Le dice El triángulo Invertido Es el triángulo Que le quitaron De en medio De la trifuerza Y lo pusieron Abajo Para no desperdiciarlo Ahí está Ahí está Ahí está Blasfemias Blasfemias Pues aquí muestran El escudo De los oracles Pero Viene siendo Exactamente el mismo Del de Link to the past Y Link's Awakening Entonces Nos lo saltamos Y nos ponen El escudo De hierro Un escudo Que Aguanta mucho El fuego Pero no aguanta La electricidad Aquí es donde Ya nos ponemos A jugar Con elementos Y está Muy chido Eso Me gusta mucho Creo que Eso es algo Que me gustaba Mucho Las mecánicas De De crear En Skyward Sword Me hubiera gustado En Breath of the Wild Yo creo que El juego Se pudo haber Beneficiado De eso Que aunque En Breath of the Wild Sigue lo mismo Digo Si te pones El escudo giliano O un escudo De metal Te cae un rayo Y te mueres Sigue funcionando Pero no creas Y en Skyward Sword Si creas Que es lo que Tú estás diciendo Entonces Si Yo estoy de acuerdo Contigo Estoy muy de acuerdo Contigo Para el Zelda Es más A mi no me hubiera Dolido tanto El hecho Que las armas Se degraden Si tú pudieras Construir tu propio equipo O pudieras ir Con un herrero O de alguna manera Crearas tu propia herramienta Que si se puede Con las legendarias La de los campeones Pero no con todas Y eso es lo que yo digo Le faltó Si yo creo que es algo Que casi todos Nos hemos No estamos tan de acuerdo ¿Verdad? Y luego aquí abajo Tenemos el escudo sagrado Que este escudo sagrado La neta A mi El diseño Si me perturba Un poquito Sobre todo El último Porque siento Que traigo A la Virgen de Guadalupe Ahí colgando Y Pues es prácticamente eso Hilia En el escudo Así es Y No Se me hace muy naco Se me hace muy naco Yo al principio Pensé que ese escudo Se iba a convertir En el Hilian Shield De hecho Tiene todo el sentido Sí Dije Ah Voy a convertirlo Porque pues Ya habíamos visto La espada maestra De cómo se iba Convertiendo Y luego después Ves el escudo Y dices Ah Entonces le queda una A lo mejor Transformarlo en el Hilian Shield Y pues no No Te la da un dragón Sí parece algo así Como una referencia De padre, hijo Y espíritu Sí 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 Es que sí está muy Está No sé No me gusta Ese es el diseño Que menos me gusta Pero está chido Porque se puede Regenerar solo Eso está padre Se puede regenerar solo Ya claro Después obtienes El Hilian Shield Y ese es indestructible Y pues bueno Larga vida El Hilian Shield Así es Y luego ya tenemos aquí El escudo espejo El Mirror Shield La versión de De A Link to the Past Perdón Esta es la de A Link to the Past La que tiene una trifuerza Y luego la versión De Mayora's Mask Que es la más perturbadora De todas Porque tiene una cara Sufriendo Y luego Que esa cara Por cierto Primero fue la máscara Que está en el Happy Seos Tienes toda la razón Seos Maskman Tienes toda la razón Sí es cierto Y luego dijeron ¿Cuál podemos usar Para el Mirror Shield? Porque no querían reciclar El diseño Y por los temas Que traía el juego Decidieron reutilizar El diseño De esa máscara Sí Y creo yo Que fue un gran acierto Porque Sí Sí causa O sea Sí queda con todo El tema Lúgubre Del juego ¿No? Está muy chido Sí Definitivamente Y luego tenemos El escudo espejo De Wind Waker Este Que Yo siempre lo vi Muy similar En cuanto al diseño Con Con el escudo Giliano Pero pues esta vez De espejo Y está chido Que está todo En espejito Vaya Y tiene la trifuerza Que es lo único Que tiene color Está muy bonito ¿Y el diseño Del pájaro Es igual que el De Mayor Asmask? No sé Ah Dos, tres Dos, tres Las alas Sí, sí, sí Tienes razón Tienes razón Oye de hecho Son dos De hecho son como Como que están Encontradas Mitad y mitad Sí Sí En efecto N efecto A ver Déjamelo De zoom Este pedo Pues con razón Yo aquí lo estoy viendo Aquí en vivo Y en directo Por menso Por menso Este Y luego el Mirror Shield Que ya medio hablamos Un poquito con él Pero bien curioso El espejo De A Link to the Past Este A pesar de que Sí es el Mirror Shield O sea Sí lo es No tiene acabado espejo Entonces es como que What Nomás porque es dorado Porque es dorado Y refleja Y refleja Y tiene un sol No sé A mí se me hace como que Muy mítico Ese pedo O sea Todo el diseño Todo el arte De A Link to the Past Se me hace como que Muy mítico Muy Muy de caricatura De los noventa Así como que Ah no sé Me hace Es que Ah no sé No sé Lo que les decía Hace rato No lo hacían Dentro de Nintendo Lo mandaban a hacer Entonces una Casa productora Que hacía dibujos En los noventas Se chutó Esa chamba Ajá Sí no sé De hecho Ahora que lo veo Se parece No es idéntico Pero se parece Al escudo que usaban En el título De Link's Awakening Que era como Que se veía degradado Pero era como que De metal Ah sí es cierto La trifuerza Así en grande Sí se parece Guau 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 Es cierto Sí Pero por ejemplo Ahorita que estaba diciendo esto Me acordé de Del arte principal De A Link to the Past De cómo Dibujan a Link Enfrente de la torre de Hera Así como que Los separa un gran precipicio Y Link está así como que Descansando Viviendo la torre No 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 Todo ese pedo Se me hace muy mágico Porque No es nada Nada que ver con lo que Estás jugando Sí O sea Te deja mucho La imaginación Entonces imagínate A un Jerry De siete Ocho años Viendo eso O sea Realmente Yo me emocionaba mucho Cuando estaba morrito Siento que eso Se ha perdido un poco Creo que ya lo había dicho antes Pero no me importa Siento que eso se ha perdido Un poco Con los nuevos juegos Porque ya casi Todo lo que Se dibuja como arte conceptual Se puede llevar a cabo En un videojuego ¿No? Sí Entonces Exactamente Ya O sea Lo que imaginas Lo puedes plasmar Y en En los anteriores juegos Lo que imaginas Lo dibujas Pero no lo puedes plasmar En el videojuego Por limitantes Lo que tú quieras Entonces Es que tenían que darle Es lo que acabas de decir Tienen que darle contexto Porque Para que te lo imaginaras Porque pues no No estaba Esa posibilidad No la tenían Claro Entonces vamos a hacerle Este arte Para que se imaginen esto Y por eso había también Manuales Manuales que Son una joya Ahora en día Pero era para que Dijeras Ok ¿Y cómo sería esto En la realidad? ¿O cómo podría verlo? Ah déjame voy al manual Ah sería así Y ya Tú mismo lo plasmabas En el videojuego O sea En el juego Tú lo plasmabas Tu imaginación Lo hacía todo Exactamente Y ahora Y ahora no Ahora pues fácilmente Fácilmente lo pones Y ya por eso tampoco Se vio la necesidad De poner un Un manual Ni con arte Ni con nada Entonces Ahora te dan una hoja De advertencia Y listo Advertencia No Y la garantía Y ese pedo Sí Cosas legales Cosas legales Pero bueno Este juego Este juego es no es tuyo Bye Este juego es rentado Chíngate Sí Bueno creo que hasta aquí Llegamos con los escudos Nada más le dedicaron Dos páginas A comparación de las espadas Que si le dedicaron Como cuatro páginas Sí A los escudos Les dedicaron dos páginas Y pues está bien Digo tampoco No hay tanta tela De donde cortar Como las espadas Este Si ustedes quieren Escuchar de las espadas Pues por ahí Por ahí está No me acuerdo Que número de episodio es Ha de ser un episodio Número cuarenta y tantos Por ahí Este explicamos las espadas Y ahora explicamos los escudos Y que les gustaría Para el próximo podcast Este aquí según El Harold Historia El Harold Historia De la enciclopedia Tenemos algunos accesorios Como las máscaras Los guanteletes Este botas Botas Los arcos Este Las bombas Pueden ser las armaduras Y los accesorios O pueden ser directamente Los arcos En los arcos Si hay varias cosas Que cubrir Yo pienso que Nos podemos ir Por Por los arcos Y luego después Ya al último Dejamos los accesorios Y eso Ándale Me parece muy bien Nos vamos por los arcos No Vámonos por los arcos Y luego después bombas Y al último Ya dejamos Este Ahora si que Lo demás Aunque aquí en el Harold Historia En la enciclopedia Le dedican una página completa A los hookshot Si de hecho si Y de hecho No sé ustedes Pero el hookshot Es mi arma favorita En todo Zelda Si Me encanta el hookshot Desde la Link to the Past Hasta lo que es Skyward Sword Me encanta el hookshot Y está bien chido Porque te dicen Hasta cuánto Cuánto mide Si O sea Si hubiera un arma En la vida real Que pudiera comprar Sería el hookshot Sería un poquito Peligroso Andar Disparando Una punta Y deja tú Hace poquito Bueno no hace poquito Hace un tiempo Vi un video Que decía Que si el hookshot Existiera Y si tú lo usaras Te queda sin brazo Te rompe el brazo Se te rompe el brazo Yo también lo vi Te deja sin brazo Por completo Por tan pesado Que es la cadena Y el gancho Te arranca el brazo Este Y la fuerza Que ocupas Para que se dispare Y te jale Entonces si Este Es Es el Es el link Es de Adamanthium De seguro Sí Así es Es de Nokia Adamanthium Pero bueno A ver Déjame Ya apago la cámara Porque ya me cansé Y porque ya acabamos El tema de los Del camlink Del camlink De los escudos Perdón es que leí camlink Este Y pues pasamos A la siguiente sección ¿Qué les parece? Sí ¿Sí les parece? A ver La siguiente sección Espérame tantito Ay Mi disco duro No quiere arrancar Dice G No inventes Que traiga una tabla De comparación De divisas de rupias Sí Sí lo trae Sí Sí lo trae Sí lo trae Sí lo trae Dice Dice Christian Omar A mí igual me encanta Desde el link Toda paz Conocer lo que trae Dice el link Pero igual me morí Sí yo también Pero pues no es necesario O sea no es necesario En cuanto a gameplay El hookshot Pero sí me hubiera gustado Verlo un poquito más Este Pero bueno Vamos a la siguiente sección Y Continuamos Estos son los perfiles Helderos El personaje de hoy es Y el personaje de hoy es Vamos a checar Vamos a analizarlos A un personaje en específico Y el personaje de hoy es Café Café Este personaje Que no lo encuentro En la enciclopedia Si me pueden decir Si me pueden decir En qué página está Déjame te digo En qué página está hijo Sí Te vas a la página 242 Esta empieza Mayores más Y Y Más precisamente En la parte de conexiones De quién es primo De quién Y quién se llevó a quién En la página 245 Wow Y Más adelante Más adelante Ves un poquito De los bocetos De café En la página 247 247 Bocetos De café Oh por Dios Es cierto Aquí están algunos Bocetos De café Déjame Acomodo otra vez La cámara Porque ya la había quitado Pero la voy a poner otra vez Este Ah caray No es que está más difícil esto Porque está muy pesado La tabla Era Jin Sí Era de De las rupias Era de De qué color Cuánto valen Y en qué juegos De eso era la La tabla Y cuánto Sí Cuánto valen Por ejemplo Vamos a regresarnos Sí Lo bueno de tenerlo digital Es que puedes regresarte Muy muy rápido Pero no tienes el olor De las hojas Mira No tienes la satisfacción Que mataste en un árbol Exactamente Lo ojeas Y no te da el olor Porque tienes COVID Sí Te dice Cuánto vale Te dice el título Y te dice el color Es lo que te dice Pero bueno Vamos a platicar un poquito De café Café Es un amigo Es un amigo de nosotros Que Que tiene una hija Que se llama Zelda Y juega Smash Este Y es bien Spoilero Es bien La niña Es bien fan De Zelda Hace mucho Hace mucho Que no veo a la niña Entonces no sabría decirte Pero supongo que sí Qué chido 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 que te llames Zelda Y seas fan de Zelda Sí Es bien fan de Zelda La niña Muy bien Digo yo No la tampoco la he visto Pero a veces hablo Con café Y hace mucho Que no hablo con él Como unos tres años Yo creo Pero bueno Suficiente De nuestro círculo social Este Saludito Café Era un miembro Durante su juventud Café Era miembro De los Bombers ¿Ustedes sabían eso? No Así es Hay un Hay un Hay un diálogo Que dice que El profesor Shikashi ¿Quién es el profesor Shikashi? Ah El viejito azul Que parece mago Este Él dice que Que Café Era parte de los Bombers Pero que ya no lo ve Eso quiere decir Que está desaparecido Pero Café Era parte de los Bombers Cuando era niño Café Era parte de los Bombers Y Es el Y Ah El dueño De la De la Curiosity Shop Es un amigo De él Desde la infancia Este Y le regala La La Máscara Keaton La máscara De los zorritos Este Y luego Se enamora de Anju Y Desde que son niños Y se comprometen Se comprometen Para Pues para el casorio ¿Verdad? Para Para arreglar ahí ya Al bodorrio Al bodorrio Para Para arreglar ahí a las familias Hacen un bodorrio Con asado de puerco Y arroz Y Y un Y un pastel de cinco pisos Y Y una Y un Y un Una 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 banda ahí de Para Para que bailen ahí Sí Y todo Toda una boda de pueblo Por así decirlo ¿No? Pero esta boda de pueblo No se lleva a cabo Ustedes ya saben por qué Spoiler para Lynn ¿Qué? ¿Qué? ¿Es un spoiler para ti Lynn? No Me digas eso No A ver Dilo No creo que sea un spoiler Pues No lo sé tú Dime Dime ¿Hasta dónde has llegado ¿Hasta dónde has llegado Con café? Le falta todavía Ir por la máscara De los novios ¿Es así ¿Es así un spoiler? No sé Pues ¿Cómo le decimos? Bueno Déjame Déjame Continúo un poquito Con el backstory El backstory Creo que No hay problema Si lo sabes De hecho No debe haber Problemas Si lo sabes Ellos se prometieron Casarse Andrew y Café Se prometieron casarse En el carnaval del tiempo Examina Intercambiando Perdóname La máscara del sol Y la máscara de la luna Durante el evento Sin embargo Este Un mes antes del carnaval Café Es convertido en niño Por el Skulkis Este Y luego Este Este Café Y va Con la granada Del pueblo Y le dice así como que Güey Yo quiero ver a la granada Tira paro Tira paro Pero en eso Llega Sacón Que es el ladrón De Termina Y le roba Su máscara De ceremonia De la boda Se la roba Así como que Chinga tu madre Me la llevo Y se la lleva Y entonces Así Café Y se casi como que No mames O sea Me quitaron Mi adultez Me quitaron Mi máscara del sol Y no me acuerdo Si es el sol De la luna Pero me quitaron Mi máscara Y como Como me voy a presentar Así ante a Anjo Como le voy a hacer Entonces lo que hace Es que se esconde Se esconde Tras el La máscara De 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 Keaton La máscara del zorrito Y así anda por todo el pueblo Ahora Aquí la ironía es Café es el único cabrón Con cabello morado Como chingados No lo va a reconocer la gente ¿Qué sabe güey? Están los niños que son calvos Están los carpinteros Que son Calvos también Y él es el único niño Con pelo morado O sea Obviamente te van a reconocer Uy pero la máscara Así le quita todo Además si lo ven chiquillos Como que Ay ese cabrón ¿Dónde sale? O sea A lo mejor Te lo pones a pensar Exactamente Es un hijo perdido de café Exactamente Imagínate Le inventan un hijo Y ya es de que Eh Se cancela la boda Porque ya le salió un hijo A A café Pues yo no sé Pero Eh Kremian también andaba Atrás de él Sí La mamá De De Anju Dice Cree Y casi puede Jurar por su vida Que café Y se escapó Con Kremian Eso mucha gente dice De que no es cierto Eso no pasa Y realmente no pasa Pero sí Sí lo dice La mamá De Anju En alguna de las Muchas conversaciones Que tiene la mamá Con la abuelita Dice así como que Yo sospecho Que este güey se va Cuando le dice Lo dice Cuando Lo está esperando Creo que es en el Creo que es En el Segundo Día Que está llorando Anju Ah Tienes razón Sí Que 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 tienes la llave Y que Que puedes entrar Y ahí estaban Platicando ellas dos Y en esa En esa parte Le dice Le dice No de seguro Se fue con Con Kremia Y que no sé qué Y le Lo amenaza Como que lo amenaza O le dice cosas Y luego Son bien tóxicos No los conoces Y una vez fue ahí Y así le no No Y es que Terminas un ranchito Es como Monterrey Todo el mundo se conoce La verdad es que sí La verdad Es que sí Y luego Este Total que Café O Cafí No sé cómo se pronuncia La verdad Yo toda la vida Le he dicho Café 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 Se va a esconder A la Curiosity Shop Este Que creo que es la casa Del Del dueño De la Curiosity Shop Y ahí se esconde Y él está La parte de atrás La parte de atrás De la Curiosity Shop Y él todas las noches Está al pendiente De la Curiosity Shop Para ver si llega el ladrón A vender su máscara Y encararlo Pero nunca Nunca aparece O bueno Sí aparece Pero creo que no sé Sí aparece el ladrón Pero creo que no le da la máscara Creo que aparece Si no se la das No me acuerdo Cómo le haces Para que aparezca En la tienda Este saco Para que aparezca En la tienda Aparece en el primer día Vendiendo lo de la abuelita Y creo que Ah pues sí Es lo que tienes que hacer Para triggerar el evento Para que Café Se vaya al valle A entrar a su A la guarida De Sacón Tienes que dejar Que Sacón Le robe a la abuelita Espero que no te estamos Spoileando tanto Lin No Además Se me olvida O sea No pasa nada Está bien Ok está bien Este Y pues sí Entonces Ese es el backstory De De café Y realmente creo Que es uno de los personajes Mejor trabajados De De todos Los NPCs de Zelda Este Y no me No me molestaría A mí ver algún tipo De fan No Fanfic No Fanfic hay un chingo Para algún Algún tipo De De Homenaje A café Por parte De Nintendo De manera oficial ¿No? Algo así como que Saben que No sé Por ejemplo Se me ocurre Sacar un manga Específico De café Y Anju De hecho Por Akira Yamaoka Akira Himekawa Himekawa Yamaoka Es el de Silent Hill Este Un También ¿Por qué no? Pues sí También Que le haga Una marcha nupcial Por Akira Yamaoka No Pero Que Akira Himekawa Si hagan Un manguita Específico De De todo Que se trate De toda la historia De ellos dos Nada más Que no Sin Link Sin Nadie Estaría muy chido Un one shot Que le dicen Le dicen one shot Estaría muy chido Este Y pues bueno Café Es el hijo Del alcalde Doctor Y de La madame Aroma Este Los cuales También tienen Como que Color De pelo Muy divertido Este Y pues Insisto Se me hace Muy extraño Como es que No lo van a reconocer Si es el único Niño Con pelo azul Y luego Le dan Ah no La mayor No Madame Aroma Le da Link La máscara De café Con el mismo Pelo azul Y es así Como que Bueno ya X A favor del guion Ya no voy a discutir Oye Oye Pero aquí En las conexiones Que estoy viendo Por qué No lo No lo conectan Con que Es su hijo Ah caray A ver ¿O no lo estoy viendo? No De hecho Está inmediatamente Al lado Pero No está conectado Ajá No está conectado Porque por ejemplo Ellos dos Si dice Que están casados Y luego dicen De acá Que es el jefe O sea El postman Es Su jefa Es Madame Aroma Y luego Aquí encierran A todos Con que Es mayor Office O sea La oficina Del Alcalde Este Ajá Y luego Aquí dicen El de la Curiosity Shop Y el man De Trading Post También es el mismo O sea Hacen las conexiones Y también Aquí del Sacon También es el Regular Cliente Frecuente O el Patrón regular Dice Entonces ¿Por qué No hay ninguna Conexión Con café Y por qué Inclusive También lo sacan Del Del círculo ¿No? O del cuadrado Bueno Del cuadro Pues obviamente Café Y no es parte De Del alcalde Eso si me tiene sentido Que no esté conectado De eso si está raro A lo mejor Es hijo ilegítimo A lo mejor A lo mejor Es adoptado Si Pero tiene el mismo Cabello Que el Que el Que el Que el alcalde Pero ¿Por qué No está conectado? Se les fue Se les fue Se les fue El pedo Por completo Porque Porque Precisamente Madame Aroma Te dice Que es su hijo Si, si, si Me acuerdo de eso Te lo dice Textualmente Es mi hijo A ver Vamos a ver De hecho En la página 243 Es lo primero Que te dice Que es el hijo Del alcalde Del alcalde Es cierto The son Of Major Dotur Was transformed Into a child By the school He is looking For the person Who stole the mask That symbolizes His engagement With Andrew To Andrew Perdón O Anju Que raro Que extraño Es interesante Pero muy extraño Como dice Pati Chapoy Pero si Entonces si Es hijo De ellos Y que raro Que el libro No lo confirme Tal vez No quisieron Obviar No No quisieron Repetir la información No lo sé Pero Bueno Pero mira Digo Si El El De la Curious Porque Si se molestaron Por decir Que es la misma Persona Y no lo pusieron Como que a un ladito De él Para que digan Ah Es la misma Persona Porque si le pusieron Aquí Es la misma Persona Pero fíjate Aquí en el En el En la En la tabla Esta de la página 245 Sale que Cremia Tiene un Secret crush Con café Si No me había Fijado en ese Detalle Yo te estaba buscando Porque estos Están conectados Y dije Pues no sé Si sea Por lo que Dijiste Hace rato Pero ¿Por qué Dijiste Tiene un Crush Cremia Con Con café Iba a decir Algo del final Pero no lo voy a decir Hasta que Lynn acabe La historia De café Ander Y los Quiero saber Bueno Acábeselo Nada Nada Quiero Quiero No ¿A poco ponen Una imagen De Tortus? Tortus Tortus ¿Quién es Tortus? El Es el abuelo La mamá De Andrew Ah Porque ese Ese personaje Nunca salió Solamente A cada rato Lo menciona La abuelita Sí Siempre sabe Tortus 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 Pero Es así como que Que te confunde Con él De hecho Cuando vas Exactamente Este Porque piensa Que eres su nieto Pero pues no ¿Quién sabe Qué pasó con ese niño? Nunca lo vamos a saber ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién? ¿Quién sabe? Y el gorón Que se llama Link El solillo La mano sin interrogación Las hermanas Pero bueno Entonces Este Pues ya Ya no sé Qué más decir Para no Spolear Tanto A Link No Sí ¿Quién sabe? Es que Te va La madre Bueno Está bien Que conste Que conste Por ahí Andaban diciendo Que Sí tenían Idea De poner A café Y de adulto Pero que lo desecharon Por algo Solamente que no recuerdo Dónde lo vi Pues está El arte conceptual El último dibujo Que sale En la página 247 Ya se ve Más adulto A lo mejor Al final Ya se iba a transformar No sé Pero lo quitaron Es que Eso es lo que iba a preguntar En el final Este Podemos ver A Anju Ya vestida de novia Que de hecho También sale aquí en el libro En la página 242 Sale Anju Vestida de novia Pero el detalle Es que Nunca vemos A café y de adulto ¿A ustedes les hubiera gustado Ver a café y de adulto Ahí en ese En ese En ese momento? Sí A mí sí me hubiese gustado Pues ver que ya Se casó bien Y que ya estaba adulto Sí verlo así Digamos que en su forma final O en su primera forma Sí porque Hace mucho sacrificio Yendo y viniendo Para que no lo veas No veas el resultado final Como que Bueno Yo creo que eso Hace mejor la historia ¿No? Que al final O sea Sí perduran Pero O sea Realmente no siento Que haya final feliz ahí No O sea Entonces es como que no Para que verlo Como que ya bien Juntos Sí Es una desgracia Total Entonces Quizá por eso Como que lo hace Más trágico Ajá Wow Puede ser Puede ser Este Pero bueno Este Está chido Porque Café Es el primer personaje Que yo recuerdo A ver Estoy recordando Celda 1 No Celda 2 Según yo Café Es el primer personaje Que puedes manejar Aparte de Link En un juego de Zelda Sí La primera vez Que llegué ahí Que lo manejé Y dije Wow Pero estoy Juntando con alguien Más que no es Link Y ya Y tiene Todo el sentido Del mundo Porque tú lo ves Caminando por Termina O bueno Por el pequeño Lugarcito de Termina Que es donde Él está escondido Y ves que tiene Los mismos movimientos De Link Es el mismo modelo Poligonal De Link Sí Entonces En su momento Que yo no sabía Hace muchos años Yo sí pensé así Como que Ese güey Se mueve igual que Link Pero nunca me pasó Por la cabeza De que Ah güey Lo voy a poder controlar ¿No? Hasta que lo controlé Me quedé así como que Sí Sí Me fui de Nylons Y Bueno Y es algo Que me gusta mucho Y es un concepto Que se rehusó En Wind Waker Y en No me acuerdo Que otro juego Lo que es Es poquito Spirit Tracks Y cositas así Donde manejas a Zelda O manejas a Ari No perdón ¿Cómo se llama? Medli O Macar Y así Este Pero sí es algo Que me gustó mucho Y esa Ese dúo dinámico Que hacen Café y Link Para rescatar la máscara Está muy chido Es de los momentos Más Cardíacos De un juego de Zelda Yo diría De un juego de Zelda En general Yo iba a decir Que yo creo Que ese fue el momento Donde más tenso Me sentí Al menos En Majora's Mask Sí Yo creo que sí Y más que nada Por Porque realmente Te están correteando En ese momento O sea Creo yo Que no hay otro Momento En Majora's Mask O en Zelda En general Donde te estén correteando Tanto como ahí Y eso que ni siquiera Es una patria Contra un jefe No es un dungeon Difícil No Es una misión secundaria Que puedes O no puedes pasar Que si te acabas el juego Sin él No pasa nada La cosa es que Si no lo haces Tienes que volver a empezar O sea Toda la misión Que tienes que Volver a empezar Eso le da La importancia Ya estás muy metido Como para andarla Cagando a esas alturas Sí Exactamente Eso es lo que A mí me daba Más Pues Tensión De que Vertebra Si fallo Yo la verdad La primera vez Lo fallé Yo también La primera vez Fallé la misión No fue la primera Fue como ya la tercera Que no le entendía Cómo estaba el business Pero La verdad es que Decía Chingado Otra vez para atrás Y otra vez Y otra vez Del primer día Y otra vez esto Y lo No Y cuando llegaba ese punto De que no la caguen No la caguen No la caguen Y ya hasta que Por fin Y la cagaba Y lo voy a intentar Y así Como todo en la vida Pero Sí es cierto Que es uno de los momentos Más cardíacos De Al menos de Mayor Asmask Sí es de los más cardíacos Sí es Sí Este Y bueno Este No voy a decir más Porque realmente Sí quisiera que Que Lynn Lo viera Y lo viera así Por sí misma Este Pero de hecho Yo ya nada más Me quedé con más ganas De jugar Mañana Mañana vuelvo a jugar Entonces Nos invitas al stream Para verte jugar Quiero vivirlo Sí Porque Porque lo que sigue Después de que Rescatas esa máscara Está muy emotivo Está muy emotivo Está así como que Wey Valió la pena Hacer todo esto Valió Valió la pena Sientes una gran satisfacción La verdad es que sí Y Y Y bueno También aquí Según la La Gamepedia Que estoy checando De Cafe Cafe aparece como Un espíritu En Smash Brothers En Ultimate Creo que yo no lo he sacado Porque no lo tengo Yo sí Creo que sí Los primeros espíritus O sea Yo me concentré Un momento En el año pasado En que dije Voy a sacar Todos los espíritus De Zelda Y ahí me tienes En chinga Entonces creo que Sí los tengo todos A excepción de los nuevos Creo que hay unos de Age of Calamity Que eso no me he puesto A jugar No de hecho Esos eran Limitados A mí también se me olvidó Ya no están No era como hasta el 17 de enero Un pedo así 19 de enero Se me olvidó No pero 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 luego vuelven a salir O sea Se esperan un rato Y en el Spirit Board Salen normalillos Ah sí Hay que andarlos cazando Entonces Entonces si puedo conseguir Todavía los de Resident Evil Los de Resident Evil Ya están Sí En el Spirit Board Los Age of Calamity Creo que como son Los más nuevos Todavía no están Pero después de un rato Ya los liberan Normal Ah bueno Está bien Es que sale Para que no te quedes Con la spinita Sí Nomás estate jugando Ok Entonces voy a jugar Más el Spirit Board Sí porque yo quería El robotcito Al Girugiru Y a Impa Y a No me gustó Que pusieran Al Pinche maestro Koch Pero bueno X No vamos a hablar De Age of Calamity ¿Por qué? No ya No lo han jugado Yo nomás hablé Yo nomás dije Lo de sus espíritus Sí, sí, sí Yo dije los nombres Que pusieron en internet Cuáles iban a salir Y ya No he dicho nada más Ah bueno Acaso viste que dije Algo más No, no lo vi Lo escuché ¿Qué? ¿Nos agarramos a putazos o qué? No, no Gracias Sobre Pongan el Smash Settle it in Smash Y pues bueno Ya no sé Qué más agregar Sobre Café Y se me hace un gran personaje Unos personajes favoritos Yo creo Este Con uno de las Una de las historias Más profundas Que puede tener De Legend of Zelda Más completa Más completa Sí, o sea Los tres días Se trata de él Los tres días De mayoras más Se trata de él Sí Eso es algo muy chido O sea Creo que Bueno Aparte de Anju Ningún otro personaje Acapara tanta atención Más que él Y Anju Obviamente Bueno Está eso Y que yo creo que Es de las misiones Más satisfactorias Después de que Terminas O sea Es más Yo creo Yo me atrevería a decir Que una vez que terminas Esa misión Terminas el juego Así como Así como que O sea A lo mejor No al 100% Pero es así como que Porque Quieras o no Es lo primero que ves Cuando llega Se termina Lo primero que ves Cuando llega Se termina Es a café Y bajando Ah, es cierto Entonces es como que Desde un inicio Te dicen Este güey es importante Quizá por eso El color así No de cabello O sea Tú dijiste hace rato De que Ay, pues es el único Güey con cabello morado Sí Incluso quizá por eso ¿No? Para resaltar Lo de los demás Que te llamen la atención Y digas Este cabrón Que hace aquí Así es Sí, así es N efecto N efecto Como los memes De que Adivina cuál es El protagonista Ándale ¿Cuál será El protagonista De este anime? Y sale Y sale Yubi con todos Los pelos parados Todos bien Normi Y nomás Yubi con ese Así le dije Así le dije Una vez Bueno, creo que Yo esto ya lo había contado Pero no importa Así le dije Una vez A Paprika Cuando me enseñó Un póster De sus BTS Y sale Jimin Uno de ellos Con el pelo rosa Y lo vi ¿Quién será El protagonista De este anime? Y entendí el chiste Fue lo más chido Pero bueno Muy bien Este ¿Qué más podemos agregar de café? ¿Qué más quieren agregar de café? Yo No, yo por el momento Nada O sea Yo estoy Bastante bien Con lo que dijimos Ok Sí Juegarlo Lo que te puse Hace rato Dicen que La contraparte De Link Y no sé qué ¿Dónde está La contraparte De Link En términos? Bueno Ya son más que nada Teorías Pero Aun así ¿Qué opinan Ustedes Respecto A esa teoría? La contraparte De Link Que es la contraparte Porque todos Tienen contraparte Nada más Link no está Y por eso Por descarte Dicen que Café Es la Contraparte De Link Yo siento que Lo dicen Más que nada Tanto por eso Como Como mencionaba Jerry Pues Los movimientos Se parecen mucho O sea Incluso físicamente Pero que pues Así creo que De otro color Mira Ahora que lo dices Puede ser que sí Sea más la contraparte Porque es color morado Y En la Link Between Worlds ¿Quién es la contraparte De Link? Este Rabio ¿Y de qué color es? Es morado Entonces yo creo que Para Nintendo Para los diseñadores De Nintendo Creo Que el color Contraparte De Link Es morado Es el morado No sé si eso Bueno O sea Creo que siguen siendo Pues Cosas Teorías De la gente Pero eso Que mencionabas Con respecto A A lo de Que por qué No O sea No lo pusieron De adulto No sé si O sea Decían que tenía Algo que ver Con que bueno Pues en Ocarina Pues directamente Pues bueno Es de niño A adulto Pero acá es De adulto A niño O algo así Y pues Lo dejan así Estancado Me acuerdo un poquito De la canción De Los Ángeles Azules De niña De niña De niña De niña Ok No Perdón Dice Patty Ale Dice Ya conoce La historia De Mayuras Más Que no se la acabe Aún es diferente Ah ok Está bien Mayuras es tan oscuro Que no quiere ver feliz A nadie Se podría decir Que es el único juego Que tiene un final triste Cabrón Emotivo Cabrón No No es triste Pues No es un final triste Al final se casan Ah bueno Al final Yo hablaba del juego En general Ah bueno Ok 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 Pero si Si hablas nada más De ellos Pues sí Tienes razón Es emotivo Es triste Tierno Tiene Tiene esos elementos Para Para decir Y sí Pero bueno Si ya no tenemos Nada más que agregar De Mayuras más De perdón De café Pues yo creo que Ya hasta aquí Vamos a poder Terminado el El podcast ¿No creen muchachos? Así es Hasta aquí Vamos a dejarles Si quieres Este La neta El próximo mes Es muy importante Para hacerla Más bien Todo el año Es muy importante Para todo lo que es Zelda Porque No sé si decirlo Pero lo voy a decir Porque quiero que Se Dimensionen Lo importante Que es Zelda En 2021 Este En febrero Son las inscripciones No no es cierto En febrero Se cumplen 35 años De Zelda 1 O sea De toda la saga En general 35 años Yo tengo 33 años No manches Este Chales Este Ya estamos viejos 35 años De la saga Este Al día siguiente No perdón Como 6 días después Se cumplen 20 años De Oracle of Seasons Y Oracle of Ages Este Los Zeldas Yo creo que Uno de los Zeldas Más Extraños Por así decirlo Más ignorados Inclusive Este En marzo No sé si decirlo Pero lo voy a decir Nada más para que tengan ahí Como que lo tengan En mente El calendario El calendario Se cumplen 10 años Ay Siri ¿Qué pedo con Siri? No quiere que lo digas No lo digas Este En marzo Se cumplen 10 años De Ni más ni menos Que de Zelda Fans Monterrey Cumplimos 10 años Cumplimos 10 años Y No tenemos ni la más Perra idea De que vamos a hacer Eso es lo más bonito Y hermoso De todo Eso es lo más chido Si es que se puede hacer algo Que muy probablemente No se puede hacer nada Por esta maldita pandemia Pero Vaya El El grupo Cumple 10 años Y pues Estamos muy contentos No sabíamos Que íbamos a llegar A cumplir 10 años Yo Dímelo a mí Yo Bien le dije a mi mamá No mamá Es una fase Nada más No te preocupes Y esta fase Ya duró Y esta fase Ya duró 10 años Y sigo oyendo Todos esos pinches pedos Este Pero bueno Este ¿Cuál más cumpleaños? Skyward Sword Cumple Cumple 10 años también Somos de la misma edad Que Skyward Sword Breath of the Wild Breath of the Wild Cumple 4 Pero bueno Es que Este Como lo dije en un video Que hice para Day to Unlock Este Menciono nada más Los Los aniversarios De De múltiplos de 5 Este Entonces por eso Breath of the Wild No perdón Skyward Sword Oracle of Seasons Oracle of Ages Y Zelda 1 Cumplen 10 20 25 Y 35 años Respectivamente Y Zelda Paz Monterrey Cumple Sus 10 añotes 10 añotes Entonces para que vayan Preparándose Para la fiesta No sé cómo Chingados la vamos a hacer Pero vamos a hacer fiesta Vamos a hacer pachanga Nos van a traer mariachi Y Espero que nos lleven serenata Y Un pastelito Y a ver qué pedo Pero 10 años Wey No mames Estoy emocionado 10 años De Al principio Que empezaba a hacer las juntas Y que no iba nadie Y luego Pues ya iba En serio En serio O sea No iba No iba nadie Hubo una vez nada más Que Inclusive fue una chica Y estaba lloviendo Me acuerdo Estaba en fundidora Y Y estaba así como que lloviendo Chispeando fuerte Y De que Ah si se va a hacer la reunión de salda Le digo Pues es que Está lloviendo Y nada más están ustedes Es que estamos bien mojadas Mejor otro día Y se fueron Me dejaron ahí Solillo En la lluvia Y Y Ya más adelante Se empezó a unir Jerry Y luego se empezó a unir Otras personas Que por el momento No están aquí ahorita Pero Fueron parte muy Muy importante Al principio Cuando Todavía recuerdo La sensación De la primera vez Que fuimos a una convención En Con el formato De fans De Zelda Al final Siempre En cada convención En las primeras En las que Íbamos Siempre Pues Trataba de escuchar A los que A los que me A los que nos acompañaron Como club Y me acuerdo Y me acuerdo Que la primera vez Sí Me dieron muchas ganas De llorar Porque Muchas Muchas veces Busqué a un fan De Zelda Y Y nadie Conocía el juego Y De repente Ir a una convención Con Varios chicos Y Y compartir eso Fue como que Ah Con ganas Y es Sí Ese momento Me contó Me acuerdo muy bien Que me contuve Las ganas de llorar Ah Sí me acuerdo Sí en serio Dije unas palabras Pero ya no me acuerdo Exactamente Que me acuerdo Más del sentimiento Que Con sentimiento Que me contuve A llorar Porque sí O sea Antes preguntabas O antes Es que Antes la verdad Diez años atrás No conseguías Nada de Zelda Nada Que O sea No Todo era de los juegos Nada más Ibas a la convención Y a lo mejor Una playera Y toda ¿Cómo le dices? Mala impresa Sí Mala impresa Ahí Con el pegosti Ahí de la ching O sea No O sea No conseguías nada Sí Nada Creo que a partir De lo que fue Skyward Sword Y a partir de que Zelda Fass Monterrey Nació Ojo No estoy diciendo Que nosotros Lo provocamos Para nada Pero a partir De esa época Fue cuando Zelda se hizo Mainstream Sí Se hizo Mainstream Y se hizo parte De la cultura popular Porque antes Era muy de nicho Sí Bastante De nicho O sea Levantabas una piedra Y A veces Te salió un falde Zelda Y ahorita ya Todo el mundo Conoce Zelda Y ahora Exactamente Ahora todo el mundo Conoce Zelda Pero a partir de Skyward Sword Como dices Fue cuando Empezó a agarrar Como que Volten a ver a Zelda ¿No? Porque si le metió Si le metió Comerciales Si le metió Bastante publicidad Y fue como que Ah mira Esto es un mono Y manejas la espada Con el Con el Wimau Y te di Ah la madre Manejas una espada Que chido Y ahí es donde Te arrancas ¿No? Y pues estuvo muy bien Para el fan de Zelda Digamos que Para los veteranos Fue como que Ah genial Ya por fin O sea Sabes que Zelda Ya puedo hablarte Más o menos De lo que es Zelda O ya juegas También Ah que bueno O sea Creció la familia Con quien compartir El 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 juego ¿No? Wally también Pudo haber sido Muy gracias A la consola O sea La Wii Pues vendió Como muy caliente De hecho también O sea Me dio curiosidad Digo Que hace cuánto También salió Ocarina Porque digo Siento que la mayoría O conoce Ocarina O ahorita actualmente Es verdad De Wally Como que con el que Empiezan Nuevas generaciones Sí También cumple 10 años Ocarina Ocarina 3D De lanzamientos Cierto Y todo eso En conjunto Hizo como que Se levantara Porque pues también La 3DS Pues en ventas También fue como que Ah wow O sea La mejor consola portátil De aquel entonces Efectivamente Yo creo que la cultura Popular como tal Fue la que tuvo el boom Y con ello Fue que Zelda Creció Creció Digo Ya es más común Ver figuras Ver mangas Ver cosas coleccionables De juegos Y de cómics Y otras cosas Sí Yo creo que Es eso Que creció La cultura popular Que le dio La facilidad De que Nos pudiéramos Encontrar Sí Y fíjate que En una convención Reciente Este Donde Creo que Le rompí un poquito La ilusión Y el corazón A nuestro amigo Shiro Porque O sea Ahorita En aquel entonces Como dice Ebro O sea Era bien raro Encontrar cosas De Zelda Ahorita ya es muy Mainstream Y ahorita ya Lo ves en todos lados Entonces Hace poquito En una de las últimas Convenciones Que fuimos Shiro y yo Me encontré a Shiro Y Shiro y yo Estábamos yendo a una tienda Uno de los puestositos En la convent Este Y yo me emocioné Porque vi una gorra De Metal Gear Y yo No mames Una gorra de Metal Gear Y Shiro Ah mira Y aquí es una de Zelda Y le digo Wey Al Chile hay un chingo De cosas de Zelda O sea ¿Para qué te emocionas? Perdón Es que yo sí me emociono Y yo Sí entiendo Pero Zelda es muy mainstream Wey Zelda es muy 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 mainstream O sea Ya te lo encuentras En todos lados ¿Cuándo vas a encontrar Merchandise Aunque sea pirata De Metal Gear? Y ahora más He casi calladillos Y como que Perdón wey Creo que te Te bajé un poco El hype Pero es la verdad Este Sí Sí es verdad O sea Ahorita De los que estamos Aquí reunidos Creo que Nada más León y yo Jugamos Metal Gear Y Durante mucho tiempo En todo lo que es Zelda Fast Monterrey No he conocido a nadie Más que una o dos personas Que les gusta Metal Gear A todos los demás Les vale pito O no les llama la atención O no les gusta O no sé Entonces yo Digo Konami también Últimamente Ha estado haciendo Una excelente chamba Para que a la gente No le interese Metal Gear Ni Castlevania Ni nada O sea Nada Ha estado Haciendo Nada Sí Exactamente Entonces Sí Está difícil Se encuentran la gente Que les guste Metal Gear Deja que salga la película Y vas a ver Cómo van a salir Por debajo de las piedras La neta Yo sí quisiera conocer Más gente Este Ojalá Y sí la hay Pero sí están Muy escondiditos Este No son tan ñoños Como uno quisiera Porque Por ejemplo Cuando Bueno No sé por qué Estamos hablando De Metal Gear Pero bueno Cuando yo hago Mis streams De Metal Gear Sí viene gente Este Y sí veo Como que Como que Tienen el perfil De juego Puros juegos De guerra Y me siento Y un soldado Y la chingada Y no lo juegan Por lo que es Que es un juego Tonto De De mecas Y de Monos que harían Tan fuego Con las manos Y así Pero bueno Este es otro asunto El asunto es que Sí le rompí un poquito El corazón A Shiro Porque Le dije que ya había Muchas cosas Haciendo Dije Hay demasiadas cosas Haciendo O sea No te quiero quitar La emoción Pero Yo no me emociono Por esto Porque ya O sea Ya lo veo Muy normal Y le dije Hace 10 años Hace 10 años Yo me hubiera emocionado Por esa gorra Que tuviste Pero ahorita Ya es como que No Ya la tengo Ya la tengo Ajá Sí He visto varias He visto varias He visto mejores He visto mejores Sí Ahora Sí Ahora Ahora te encuentras Hasta mochilas Güey Sí Y yo Chingada Madre O sea Mochilas Son piratas Son piratas Son mochilas piratas Pero Oye Dásela A Lever De hace 15 años La mochila Giliana Que vendían En Game Planet Por un tiempo Yo hubiera Querido eso La primaria Sí A huevo Sí Pero no Ahí voy con mi pinche mochila De Spiderman Que Nadie le gustaba No era popular Spiderman Pero ahí voy yo Con mi mochilita De Spiderman En la primaria Siempre 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 preferir Las mochilas Sin estampados Y nada De color negro O gris Chingue suma Es que para qué Si no había Lo que yo quería Es como que Una mochila Para que se me rompa Con color que sea Nada pero Por ejemplo Bueno Voy a sonar bien sangrón Con lo que voy a decir Pero no me importa Y de hecho Tu Ever eres el que menos Debe de reclamarme En caso de que me quieras reclamar Pero A la madre Pero la única vez La única vez Que yo me emocioné Con merchandise De Zelda Así de que No mames Fue cuando Tuve la oportunidad Gracias a Dios De ir a la Nintendo Store Nintendo World Store No sé como chingado se llama Allí en Nueva York Que vi todo el Merchandise oficial De Zelda Yo me emocioné Y sí me hice pipí Varias veces Y dije No manches Que este es el cielo Esto es Lo más bonito Que he visto Y para ese tiempo Zelda ya era mainstream Ya lo veías En los mercaditos Y todo Pero verlo oficial Ahí era otro pedo El punto es De que es original Exacto Sabes que es original Ese es el punto Sí Y digo que No me reclame Por la sangronada Que dije Porque le traje Una playera Que espero todavía Guardes con Sí Ahí la tengo Ya no me queda Pero ahí la tengo No híjole Oíncole Oínjuezú Sí Ya no me queda Ya me quedé Bien chiquilla Sí Pues tan buenas Las de harina Y me costó ¿Cuánto costó? ¿10 dólares? No me acuerdo ¿Cuánto costó? ¿20? No No Fueron como unos ¿15? Ya no me acuerdo ¿Cuánto costó? Como unos 15 dólares Sí Como unos 15 dólares Sí No Ese día Bueno Visité la tienda Como tres días seguidos Y es para Encargos La primera para Abastecerme yo mismo Y los siguientes dos días Para encargos Porque sí Le traje La primera Es para nada más Pararse ahí Y quedarse Anonadado De hecho hice un video Si lo pueden buscar En A Day To Unlock Déjamelo busco Este Hice un video Que lo hice Lo grabé El primer día que fui Y déjamelo Pongo Este Nintendo World Store A Day To Unlock Fue mi video De mis primeros videos Que hice En la página De Aquí estás Luego luego sale Voy a copiar ¿Hace cuánto fuiste? Hace Hace exactamente Fueron 5 años Hace 5 años Andaba allá Ah ok Aquí lo voy a poner Ese es el video Para que lo chequen Despuesito Este Ahorita la tienda Ya es muy diferente Bueno no muy diferente Pero sí está diferente A como estaba ahí En ese video Ahorita ya Incluso Creo que ya no está La sección del museo Posiblemente ya no está No lo sé Creo que Por ahí leí Que el Game Boy Ese que sobrevivió La Guerra del Golfo Ya no está Que bueno que lo alcancé a ver Si yo también Lo alcancé a ver Este si Está 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 muy chida Esa tienda Si tienen la oportunidad De algún día Ir a Nueva York Al diablo La Estatua de la Libertad Vayan a la tienda De De Nintendo De hecho nosotros Nosotros no fuimos A la Estatua de la Libertad Que bueno Pero si fueron a la tienda De Nintendo No es que es una Sí claro Por supuesto Excelente Sí este Y Ah y ahí Bueno ya lo he contado También en pasados Podcasts Pero ahí Llevaba una playera Llevaba la playera De El 30 aniversario De The Legend of Zelda Que hicimos nosotros De ese Majestuoso evento Que hicimos en Central Ficción Llevé la playera Ah claro Llevé la playera ese día Y El cajero me la chuleó Así me dijo Me dijo así en inglés Hey Your shirt It's pretty Pretty cool Oh thank you Todo chiflado Ah mi playera Es en la fase Monterrey Que chido Y Y Me iban a dar una bolsa De Donkey Kong Pero el chavo Me la cambió por una bolsa De Link Y esa bolsa todavía La guardo Una bolsa enorme Enorme Y mi mamá me dijo Aquí voy a guardar No toques esa bolsa Le digo mi mamá Pero es que necesito Para guardar No toques esa bolsa Ok Esa bolsa no vendiste Esa bolsa es sagrada Y ahí está Aquí la Bueno por ahí La tengo en un librero Pero si esa bolsa Nunca la Dije Que la voy a usar Para cosas de celda Fas Monterrey Pero no la he usado Ahí está guardada Si Ah que bonitos recuerdos Si Así es Pero bueno Nos desviamos mucho Del tema El chiste es que Celda es muy mainstream Y Y Consuman cosas Originales Ya no supe que decir Si se noto Diga no a la piratería Excepto Si son cosas creadas Por celda Fas Monterrey Ahí digan Sí Ahí digan Sí Antes no te metieron La demanda Ahí en la tienda Ya sé No pasa nada Es dominio público Obviamente no ¿Verdad? Obviamente no Pero Jerry se cree Cree de esos vatos De las dulcerías Con las imágenes De Mickey Mouse Pero bueno Pues sí Ya 10 años 10 años Este Fue bastante Bastante Divertido Y pasamos por muchas cosas La verdad La verdad Me siento Muy 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 contento Ya De cumplir 10 años Con Con este club Pero ¿Qué te parece Si guardamos Todas estas anécdotas Y todo eso Para cuando Cumplamos 10 años? Ah sí Qué bueno Qué bueno que me detuviste Porque me iba a arrancar A contar Mejor Ya Hasta ahí Ya me estaba Agarrando la nostalgia Sí De hecho Te quería detener Hace rato Pero no No sabía Cómo interrumpirte No No pudiste Pero si estaría chido Este Hacer Las memorias De Zelda Las anécdotas El anecdotario Como la sección Que tiene Alex Montiel En su canal de YouTube Sí El anecdotario El anecdotario Algo así Estaría muy chido Este Pero bueno Ya fue mucho Cotorreo Post Esto Esto no estaba En el guión Este Primero que nada Más bien En el temario El temario Porque ya No tenemos guión Exactamente En el Sí No estaba en el temario Este Esto ya Nos lo sacamos De la manga Pero qué chido Este Y pues bueno Yo nomás quiero agradecer Infinitamente Infinitamente Infinito Así de que Enormemente Quiero agradecer Así con todas las palabras Gracias Las letras Perdón A Lynn Bam Que estuvo con nosotros No muchachos Gracias a A ustedes Por permitirme estar aquí Con ustedes Compartiendo Aprendiendo Huileándome Mira Lynn Yo quiero Este No No tienes que comprometer Ni nada Pero a mí me gustaría Mucho 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 Que estuviera Que esta no sea La última vez Que estés con nosotros Me gustaría mucho Que Que Te presentes En más podcast Y cositas así Que hagamos La neta Traes todo el flow Traes todo el flow Que necesitamos Y Y si La armas Si eres muy chida Y nos gustaría mucho Verte participar Más con nosotros Siempre y cuando quieras Es gratis No pagamos Pero La satisfacción Es Inigualable Enorme 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 La verdad Por mí Pues he encantado O sea Creo que está bien O sea Si se presenta La oportunidad Y se puede Pues aquí Aquí vamos a andar Muy bien Excelente Perfecto Ya rugió Ya rugió Sí Porque sí Sí Siento que es como que Desde No tenemos No podemos Dejarla ir Yo Yo lo que Pienso es que Debió de haber Estado con nosotros Desde hace mucho También Eso es lo que Se me hace así Como que Y por Como que Porque no está con nosotros Desde el día de la sinfonía No entiendo Pero Ya nos estuvo Platicando un poquito Que se desapareció Se desconectó un rato Entonces Pues está bien Digo Ojalá Y Y te animes Más A estar aquí En el podcast Inclusive Algún otro video Yo que sé Etcétera ¿No? Sí Y para que participes Más con nosotros O sea Con toda confianza Si quieres Este Desaguar tus Cosas celderas También aquí Con todo el gusto Del mundo Lo puedes hacer Aquí tienes tu espacio Celdero también Ay muchas gracias Me siento Me siento integrada Y recuerda Y recuerda Lo que te dije Fuera del aire Antes de comenzar Lo que te dije Fue que No te sientas Apenada Por sentir Que no sabes Sobre Zelda O algo así O que sepas Muy poquito Aquí Lo que nosotros Nos fijamos Lo que nosotros Tomamos mucho en cuenta Es la pasión Y el amor Que se tiene Por la saga Y tú desbordas Esa pasión Tú desbordas Ese amor Por la saga Entonces No importa Que yo sepa De qué color Son los calzones De Impa Posiblemente yo no Ya quisiera Ya quisiera Sobre todo La de Age of Calamity Pero este Pero o sea A lo mejor Yo no expreso Igual el amor Por la saga Como tú lo expresas Y eso es lo que Lo que estamos buscando O sea Ya estamos A lo mejor Sobre tiempo Pero Una pregunta Que tengo Que a lo mejor Y medio ya la contestaste Pero O sea El hecho de que yo Hiciera los Los cosplay Es como que Ah bueno Vamos a hablarle Para invitarla O sea O qué exactamente Es Eso que desbordo O sea Qué es lo que hice Qué es lo que dije O por qué Yo Mira Saliste a la luz Otra vez O sea Eso fue Lo que De que Uy Por qué no Es como te dije Acá hace ratito O sea Yo siento que Debiste estar con nosotros Desde la sinfonía De ese momento Y ahorita que Ya saliste otra vez Ahora sí que A internet Fue de que Pues Va Vamos a hablarle O sea Tiene Tiene que estar con nosotros O sea Porque te digo Eres Este Bueno Te dice Jerry Que eres muy apasionada Y yo te he visto En algunos directos Y Y pues sí Está chido Lo que haces Y sí Se ve que Te gusta Y eso es lo que Andamos buscando Lo que nos gusta Más bien dicho En los miembros Lo que nos gusta De los miembros Este Se escucha muy feo Decir Lo que nos gusta De los miembros Dependiendo de que contexto Lo hayas pensado Se escucha horrible No seas puerco amigo No seas puerco No seas puerco Los miembros De una familia Los miembros De una corporación Los miembros De lo que tú quieras Menos de eso Como el programa Como el programa De Unicable Miembros al aire Miembros al aire Ah sí Y tiene Ese sí es doble sentido Amigo Ese sí es doble sentido Pero No amigo Por favor Bueno no Sí El chiste es que Al menos lo que yo me fijé Es que por ejemplo Bueno Te sigo En En Instagram Y me salen Muchas publicaciones Tuyas Y casi todas Son de Zelda Y no es reclamo Ni nada Es algo así como que Wow O sea Tú Igual que nosotros Bebes Comes Zelda Todo el tiempo Y eso es algo Que nosotros queremos Porque Sí hay veces que Sí obviamente Tenemos otros gustos Pero siempre le damos Como que De alguna manera Inconscientemente Prioridad a Zelda Entonces no sé Como que veo eso en ti Especial atención Especial atención Sí Y veo eso en ti Y no sé A lo mejor Estoy Alucinando Espero que no Pero eso es lo que Yo veo en ti Y por ejemplo El banner de tu página De Facebook Este Dice Lim Bam Pero Pusiste puros ítems Del Zelda De Ocarina of Time Y es así como que Se me hace bien bonito Eso así como que Ah chiste que bonito Este Haces 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 Streams Este Cosplayada de Link Este Tus sesiones De fotos más chidas Que he sacado Es con Hilda Así es que Fue la única Con presupuesto Pero está Increíble Esa sesión Y tú te ves Increíble También con ese cosplay Este Y no sé Son muchas cosas Que Que Yo veo en ti Que Como que Como que hay que explotarla Hay que Explotar No De buena manera No ponerle una bomba No manches Ya ves Ahí volvemos Al contexto De los miembros Ya entiendes Si Ya entendí Si Ya entendí Muy bien Primero me amarran A la silla Y luego me echan Una bomba Yo no sé La verdad Si somos Bueno Al menos yo te desamarré De la silla No sé Jerry Pero te explotó No Pero en el En el buen sentido De la palabra De la buena manera O sea Por ejemplo Yo me imagino De la novatada La bienvenida Oye no estaría mal Si no estaría mal Bueno Para otra ocasión Si Con Lin ya no aplica Tendría que ser con otra persona Si 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 Te salvaste Si te salvaste Lindo manches No pero Pero Si o sea Últimamente En los últimos años Si hemos estado Como que Sin querer queriendo Estamos buscando A alguien así Y creemos que Que tú estás dando Mucho en el clavo Y Y pues si nos gustaría Mucho que estuvieras Y lo estamos diciendo Aquí enfrente De todos los que nos están Luchando Este Tampoco es como que Tienes que decir que si Ya No te sientas comprometida Este Pero pues si nos encantaría Que formaras parte De nosotros Más Más a menudo ¿No? Más activamente Este Y Y Y Y así Mira dice créditos a mi fotógrafo favorito Daniel González García Que tomó las fotos de Gilda Apenas Lo quería mencionar Pero no sabes si podía Pues decir Quién las tomó Sí ¿Por qué no? Sí Sí Aquí no hay rivalidad De nada Aparte lo que dijimos al principio Todos somos raza Bueno De hecho Él también lo sigue Así que está bien Sí Ahí está Sí Sí Este Ya no Ya ni porque yo también soy fotógrafo Me pongo celoso por eso No No pasa nada No es cierto Eso fue un sí Pero lo disfrazó bastante No 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 Pues Yo voy empezando Casi se la compro Yo Yo voy empezando Él tiene Él tiene toda la experiencia Y Sus fotografías son Increíbles Y más con Cuando fotografío a Link Con su Con su cosplay De Gila Está increíble La neta Mis respetos Para él Para ti Y para Sí Para él y para ti Y para tu vaca Muy divertido Mira dice 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 Monen Zelda Siempre se han guiado Por la pasión de la gente A la saga Por cómo hablan Cómo lo disfrutan Cuando lo comentan Porque mira Ya son tres horas Hablando de Zelda Y aún no se aburren Y queda mucho que decir Ya vamos para Ya vamos dos horas Con cincuenta minutos Y se nota como que No nos queremos ir Este Y pues sí Nosotros Por eso Por eso mismo Nuestros podcasts Son así mensuales Porque No nos gusta Nos agarramos Hable y hable Y pues imagínate Hacer un podcast Semanal de tres horas Está muy cabrón No queremos cansar a la gente Pero por eso Nos desplayamos Porque siempre Tenemos mucho que hablar Y siempre sucede Que a veces Empieza un Bueno Viene Se acerca la fecha De un podcast nuevo De un nuevo episodio Y no sé si a ver Le pasa Pero yo me quedo así Como que Güey ¿De qué vamos a hablar? O sea No tenemos tema Y siempre terminamos Con tres horas Hablando de Zelda Sí Sí, sí, sí Bueno O sea No sé Es como que De alguna manera Sacamos el tema De donde sea Y armamos una buena discusión Y a veces Nos salimos del temario Pero le seguimos No sé Está muy extraño Sí La verdad A mí no me pasa Porque yo sé Que al final Esto se Se sale No se sale Sí, sí sale Del temario Pero Vaya No nos quedamos Sin pláticas Sobre Zelda ¿Sabes? Si decimos Que vamos a hablar Del dungeon De Zelda El tercero Ya más o menos Podemos decir algo O de los ítems De los escudos También nos podemos guiar Por el O sea Herramientas No nos faltan Ni Ni temas De qué hablar O sea Es de que Nomás Nomás de que nos conectemos Y empecemos a hablar Y empecemos a A teorizar poquito A ver imágenes A ver uno que otro Ejemplo Yo qué sé Para seguirle Con la plática O sea No es Como por eso No me pasa tan seguido O sea Por eso No es de que Güey No pasa nada Le decía No pasa nada Vas a ver Se va a dar Y pues ya ves Sí, sí se dio O sea Insisto Ya van a ser tres horas Como dice Mone Ya casi son tres horas Y no hemos dejado De hablar Gracias a Diana A ver ¿Qué decía? Diana ¿Qué? Diana B. Guzmán Porque le dio like Al stream Muchas gracias Diana También José Luis Virgen Le dio follow A la página Antony Cárcamo Gracias Dani Danx Macías Gutiérrez Le dio like Herbie Gutiérrez Maurio Is Mauro Elías Perdóname Y Yukio Parrita Sebastián G.C. Y demás personas Que le han dado like Y compartir Al stream Muchas gracias Muchas gracias Y pues Sí, Lina Así está el rollo ¿Cómo ves? ¿Jalas o te encloches? ¡Inche Dios! ¿Algo interesado de eso? Nada, así está bien Ah, ya me acordé Y es que otra cosa Es que Eres una chava Muy creativa O sea, siento Que puedes hacer Muchas cosas Y yo sé Que tú sabes Que puedes hacer Muchas cosas Eres una chica Sabemos a Shiro Rinku Que le dio like Eres una chava Muy creativa Porque Bueno, tal vez No muchos lo saben Pero tienes así Como que Una pequeña tiendita ¿No? Que se llama Soy Mama Geek Ah, ¿verdad? Este, y ahí Ah, ¿verdad? Sí, 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 sí Sé Este, y ahí Se nota mucho Tu creatividad En la En cosas manuales Y es algo que Nosotros admiramos mucho Este Y También una vez Vi un video tuyo En donde Haces imitaciones De voces ¡Qué chido! Y yo fue casi como que ¡Wow! ¡No manches! ¡Qué buenas imitaciones! Hace nomás Que creo que no comenté No me acuerdo Que no hice Sí comenté Sí, creo que sí Creo que sí comenté Pero vi el video Y me quedé Como que no O sea O sea Incluso Eber ¿Puedes aprovechar aquí? ¿Para qué? Pues para Para Tratar de Invitarla a los cursos Ah, pero Sí Pero ahorita Fuera del aire Ok, está bien Este Y así No sé Eres una chica muy creativa Y traes todo el flow Y pues sí Este Podría seguir toda la tarde Diciéndote cosas chidas Pero 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 ya mejor me callo No, está bien Gracias Gracias por Pues por apreciar Mis habilidades Lo que intento hacer ¿No? Sí Está bien Está bien Dice Mone Yo disfrutaba mucho ir Y hacer el podcast presencial El ambiente es buenísimo Sobre todo en temas polémicos Pero ahora por la pandemia No se puede Pero este ambiente es de lujo Sí Este Antes sí hacíamos muchos podcasts Con Con el buen Este Mone Este Y con él hacíamos La polémica de Fire Emblem Que nadie juega esa chingadera Vamos a ver Ey Es parte del chiste Es parte del chiste ¿Qué pasó? Es parte del chiste Sí Le dábamos un espacio a Mone Para que hablara de Fire Emblem Y todos nos ponemos a hacer otra cosa Y luego ya Le seguíamos con el tema principal Sonaba en mi cabeza la canción Tararara Tararara Tarararara Tararara Y yo Y yo Y yo estaba como Mero Miau 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 Ah, no te creas Mone Es cotorreo Chicos No te enojes Es cotorreo Es cotorreo Mone Es puto show Pero bueno, ya, vámonos muchachos Porque ya van a ser las 11 de la noche Y yo tengo un chingo de hambre desde hace mucho Y no he cenado Y me están esperando en mi casa para cenar Así que De nueva cuenta, Lin, muchas gracias por estar aquí Espero que te podamos ver muy muy pronto otra vez Aquí vamos a andar, aquí vamos a andar No se preocupéis Muy bien, Leon, muchas gracias por haber estado aquí Tu presencia Tus comentarios siempre son bien recibidos Qué bueno Un gusto estar aquí como siempre Muy bien, y el buen Eber Pues ya está, Vaninda Muchas gracias por escucharnos Muchas gracias por estar aquí Por sus compartidas, por los likes Por las estrellas, por supuesto Muchas, muchas gracias Recuerden que estamos en YouTube también Espero un nuevo video A lo mejor que en la siguiente semana La próxima semana Dentro de dos semanas, no sé, algo Más o menos en tiempo, en ese tiempo Una semana Una semana Una semana, ok Esperen un video en una semana Va a estar muy chido Va a estar muy clavado Por mientras Los invitamos a que Vayan al canal de YouTube De Cefán Monterrey Tenemos videos de Lento y la Verdad Muy, muy, muy clavados en Zelda Es una sección específicamente para eso Recuerden que este podcast Lo pueden escuchar También en YouTube En iTunes Ibooks Y Spotify Y sí Ya sé, ok Y Spotify ¿Qué más te puedo decir? Nada más por lo pronto Y es tan sorprendente de la página Estaremos ahí Viendo Perdón, no viendo Vamos a estar Algo activos O vamos a estar muy activos Todo lo que viene siendo Febrero y el resto del año Por el 35 aniversario de Zelda Para que se pongan al tiro Si tienen Ustedes Algún deseo Alguna Que diga ¿Sabes qué? A mí me gustaría ver esto Por el aniversario de Zelda Háganlo saber Ya sea en los videos de YouTube O en la Por un inbox En la página de Facebook O si quieren meter a Discord Y poner una sugerencia ¿Saben qué? A mí me gustaría ver esto Al menos de manera digital Porque no podemos ser nada presencial Por la pandemia Pero si quieren ver algo Algún video en específico Algo que quieran Que nos enfoquemos Algo que Digan ¿Sabes qué? Esto es digno De un aniversario de Zelda No está Por demás que lo digan Aceptamos sugerencias De todo tipo Y deseo de todo tipo Si lo podemos cumplir Si lo podemos hacer De realidad Se arma O se considera al menos Así es Así es Y pues ya Ojalá lo hayan disfrutado mucho Oigan también Este Un poquito de Comercial más Otro comercial propio Este Tenemos una entrevista Con Marisol Romero Que es la voz de Impa De Age of Calamity Y la voz de Urbosa Que es esta Kerigma Flores De la voz de Urbosa En Brother of the Wild Ahí en nuestro canal de YouTube Neta Avientes Esas entrevistas Están bien chidas Este Y por ahí Posiblemente No tenemos idea Cuando tengamos otra entrevista Sí Pero Pero estamos trabajando Para traerles más contenido Chido a ustedes En nuestro canal de YouTube Y los extrañamos Neta extrañamos Convivir con ustedes De manera presencial Esperemos que En algún momento De este año Se pueda Este Así es Y pues nada Yo soy Jerry Este Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter Instagram En Instagram también Vamos a estar activos Vamos a tratar de estar activos En Instagram Siempre he pensado Que nuestro Instagram Es más Humano Por así decirlo Más así como que Como que De lo que pasa Cotidianamente Lo que Lo que hacemos nosotros Como fans de Zelda No tanto Publicar noticias O no tanto Publicar memes O O videos de YouTube Así Es más lo que hacemos nosotros Este Este Está chido Está chido Entonces ahí Vamos a tratar De estar más activos En redes sociales Y pues nada Yo estoy emocionado Por este año Dios quiera que así sea Este Y pues ya Vámonos muchachos Ya Bueno antes Ahí En Instagram Si suben algo de Zelda Tienen Mi Mi Me encorazonada Ahora sí que Tengo la Garantizado O sea porque A veces me meto Al Instagram De Zelda Fan Monterrey Y estoy Ah mira Zelda Corazona 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 Y estoy reaccionando A veces Inclusive historias Y de todo lo relacionado Con Zelda Si ustedes nos siguen Y nos etiquetan Pues yo lo veo Y le pongo ahí Mi encorazona O les publico ahí Algo Les contesto Y De hecho sí Hay un Hay un usuario Que siempre nos etiqueta Creo que se llama Majora's Smash Se llama Sí Sí Él siempre nos Nos etiqueta En publicaciones Bien chidas De Zelda Entonces Ustedes nos quieren Publicar Nos quieren etiquetar En publicaciones Así Adelante Adelante Ahí voy a estar yo Dándoles like Y comentándoles Y comentándoles Exactamente Pero bueno Ahora sí Ya vámonos Vámonos Nos escuchamos En el mes de febrero Dios mediante En el aniversario De Zelda De Zelda 35 aniversario Vamos a ver Qué hacemos Aceptamos sugerencias Como ya dijo Eber Y pues Si nos está Escuchando grabado Pues Escúchenos en vivo También se pone chido ¿Por qué no? Este Y bueno Gracias muchachos Los dejamos Con más musiquita Y Adiós Hasta luego Bye Adiós Adiós No Los voy a silenciar Los voy a silenciar Me silencio yo Adiós 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 Gracias por escuchar Podcast of the Wind Fish Recuerda que puedes Suscribirte en Spotify iTunes Y YouTube Síguenos también En Facebook Twitter e Instagram Como Zelda Fans Monterrey Nos escuchamos Hasta la próxima Adiós